5, 4, 3, 2, 1, Julio Cortázar 1979, es el regreso de Cortázar al mundo lúdico y desopilante de historias de cronopios y de famas. Bajo el nombre de Lucas se oculta un tal Julio que se explaya sobre sus pianistas favoritos, la vida de algunos artistas excéntricos, las costumbres de ciertas familias argentinas, el amor y los amigos. Transgresor inagotable, también ofrece consejos para ilustrarse los zapatos, escribir poemas reversibles, dar conferencias, hacerse echar a patadas de un concierto o nadar en una pileta de gofio. Más que un libro de ficciones, es un verdadero manual contra la solemnidad. 1. Lucas, sus luchas contra la hidra. Ahora que se va poniendo viejo, se da cuenta de que no es fácil matarla. Ser una hidra es fácil pero matarla no, porque si bien hay que matar a la hidra cortándoles sus numerosas cabezas, de 7 a 9, según los autores o bestiarios consultables, es preciso dejarle por lo menos una, puesto que la hidra es el mismo Lucas y lo que él quisiera es salir de la hidra, pero quedarse en Lucas, pasar de lo poli a lo unicéfalo. Ahí te quiero ver, dice Lucas, envidiándolo a Heracles que nunca tuvo tales problemas con la hidra y que después de entrarle a mandoble limpio, la dejó como una vistosa fuente de la que brotaban 7 o 9 juegos de sangre. Una cosa es matar a la hidra y otra ser esa hidra que alguna vez fue solamente Lucas y quisiera volver a hacerlo. Por ejemplo, le das un tajo en la cabeza que colecciona discos y le das otro en la que invariablemente pone la pipa del lado izquierdo del escritorio y el vaso con los lápices de fieltro a la derecha y un poco atrás. Se trata ahora de apreciar los resultados. Mmm, algo se ha conseguido. Dos cabezas menos ponen un tanto en crisis a las restantes, que agitadamente piensan y piensan frente al luctuoso facto. O sea, por un rato al menos deja de ser obsesiva esa necesidad urgente de completar la serie de los madrigales de Jesualdo, príncipe de Venosa. A Lucas le faltan dos discos de la serie. Parece que están agotados y que no se reeditarán, y eso estropea la presencia de los otros discos. Muera de limpio tajo la cabeza que así piensa y desea y carcome. Además, es inquietantemente novedoso que al ir a tomar la pipa se descubra que no está en su sitio. Aprovechemos esta voluntad de desorden y tajo ahí no más a esa cabeza amiga del encierro, del sillón de lectura al lado de la lámpara, del scotch a las seis y media con dos cubitos y poca soda, de los libros y revistas apilados por orden de prioridad. Pero es muy difícil matar a la hidra y volver a Lucas. Él lo siente ya en mitad de la cruenta batalla. Para empezar, la está describiendo en una hoja de papel que sacó del segundo cajón de la derecha del escritorio, cuando en realidad hay papel a la vista y por todos lados. Pero no, señor. El ritual es ese y no hablemos de la lámpara extensible italiana, cuatro posiciones, cien vatios, colocada cual grúa sobre obra en construcción y delicadísimamente equilibrada para que las de luz y etc. Una menos. Uf. Lucas está acercándose a sí mismo. La cosa empieza a pintar bien. Nunca llegará a saber cuántas cabezas le falta cortar porque suena el teléfono y es Claudín que habla de ir corriendo al cine donde pasan una de Woody Allen. Por lo visto, Lucas no ha cortado las cabezas en el orden ontológico que correspondía, puesto que su primera reacción es no, de ninguna manera. Claudín hierve como un cangrejito del otro lado. Woody Allen, Woody Allen. Y Lucas, nena, no me apures, si me querés sacar bueno. Vos te pensás que yo puedo bajarme de esta pugna chorriante de plasma y factor rius solamente porque a vos te da el Woody Allen. Comprende que hay valores y valores. Cuando del otro lado dejan caer el Anapurna en forma de receptor en la horquilla. Lucas comprende que le hubiera convenido matar primero la cabeza que ordena. Acata y jerarquiza el tiempo. Tal vez así todo se hubiera aflojado de golpe y entonces pipa Claudín, lápices de fieltro, jesualdo, en secuencias diferentes y Woody Allen, claro. Ya es tarde. Ya no Claudín. Ya ni siquiera palabras para seguir contando la batalla, puesto que no hay batalla. ¿Qué cabeza cortar si siempre quedará otra más autoritaria? Es hora de contestar la correspondencia trazada. Dentro de diez minutos, el Scotch, con sus hielitos y su sodita, es tan claro que le han vuelto a crecer, que no le sirvió de nada cortarlas. En el espejo del baño, Lucas ve la hidra completa con sus bocas de brillantes sonrisas. Todos los dientes afuera. Siete cabezas. Una por cada década. Para peor, la sospecha de que todavía pueden crecerle dos, para conformar a ciertas autoridades en materia hídrica. Eso, siempre que haya salud. Lucas. Sus compras. En vista de que la Tota le ha pedido que baje a comprar una caja de fósforos, Lucas sale en pijama porque la canícula impera en la metrópoli y se constituye en el café del gordo mucio, donde antes de comprar los fósforos decide mandarse un aperital con soda. Va por la mitad de este noble digestivo cuando su amigo Juárez entra también en pijama y al verlo, prorrumpe que tiene a su hermana con la otitis aguda y el boticario no quiere venderle las gotas calmantes porque la receta no aparece y las gotas son una especie de alucinógeno que ha electrocutado a más de cuatro hippies del barrio. A vos te conoce bien y te las venderá. Vení enseguida. La rosita se retuerce que no la puedo ni mirar. Lucas paga, se olvida de comprar los fósforos y va con Juárez a la farmacia donde el viejo Olivetti dice que no es cosa, que nada, que se vayan a otro lado. Y en ese momento su señora sale de la trastienda con una kodak en la mano y usted, señor Lucas, seguro que sabe cómo se la carga. Estamos de cumpleaños de la nena y de C. Cuenta, justo se nos acaba el rollo y se nos acaba. Es que tengo que llevarle fósforos a la tota, dice Lucas antes que Juárez le pise un pie y Lucas se comida a cargar la kodak al comprender que el viejo Olivetti le va a retribuir con las gotas ominosas. Juárez se deshace en gratitud y sale echando putas mientras la señora agarra a Lucas y lo mete toda contenta en el cumpleaños. No se va a ir sin probar la torta de manteca que hizo Doña Luisa. Que los cumpla muy feliz, dice Lucas a la nena, que le contesta como un borborismo a través de la quinta tajada de torta. Todos cantan el apio verde tu yu y otras brindis con naranjadas, pero la señora tiene una cervecita bien helada para el señor Lucas que además va a sacar las fotos porque ahí no tienen mucha cancha. Y Lucas, atenti al pajarito, está con Flash y está en el patio porque la nena quiere que también salgan el jilguero. Bueno, dice Lucas, yo voy a tener que irme porque resulta que la tota. Frase eternamente inconclusa, puesto que en la farmacia cunden alaridos y toda clase de instrucciones y contraórdenes. Lucas corre a ver y de paso a rajar y se encuentra con el sector masculino de la familia Salinsky y en el medio el viejo Salinsky que se ha caído de la silla y lo traen porque viven al lado. Y no es cosa de molestar al doctor si no tiene fracturas de coxis o algo peor. El petizo Salinsky, que es como fierro con Lucas, se le agarra del pijama y le dice que el viejo es duro pero que el porlán del patio es peor. Razón por la cual no se iría de excluir una fractura fatal máxime cuando el viejo se ha puesto verde y ni siquiera tiene a frotarse el culo como es su costumbre habitual. Este detalle contradictorio no se le ha escapado al viejo Livietti que pone a su señora al teléfono y en menos de cuatro minutos hay una ambulancia y dos camilleros. Lucas ayuda a subir al viejo que vaya a saber por qué le ha pasado los brazos por el pescuezo ignorando por completo a sus hijos. Y cuando Lucas va a bajarse de la ambulancia los camilleros se la cierran en la cara porque están discutiendo lo de Boca vs River del domingo y no es cosa de distraerse con parentescos. Total que Lucas va a parar al suelo con el arranque supersónico y el viejo Salinsky desde la camilla jodete pibe ahora vas a saber cómo duele. En el hospital que queda en la otra punta del ovillo Lucas tiene que explicar el fato pero eso es algo que lleva su tiempo en un nosocomio y usted es de la familia. No, en realidad yo, pero entonces qué. Espere que le voy a explicar lo que pasó. Está bien, pero muestre sus documentos. Es que estoy en pijama doctor, su pijama tiene dos bolsillos. De acuerdo, pero resulta que la Tota no me va a decir que... Este viejo se llama Tota, quiero decir que yo tenía que comprarle una caja de fósforos a la Tota y en eso viene Juárez y... Está bien, suspira el médico. Bajale los calzoncillos al viejo. Borgada, usted se puede ir. Me quedo hasta que llegue la familia y me dan plata para un taxi, dice Lucas. Así no voy a tomar el colectivo. Depende, dice el médico. Ahora se usan indumentos de alta fantasía. La moda es tan versátil. Hacele una radio de cúbito. Borgada. Cuando los Salinsky desembocan de un taxi, Lucas le da las noticias y el petiso le larga la guita justa. Pero eso sí, le agradece cinco minutos la solidaridad y el compañerismo. De golpe no hay taxis por ninguna parte. Y Lucas, que ya no puede más, se larga calle abajo. Pero es raro andar en pijama fuera del barrio. Nunca se le había ocurrido que es propio como estar en pelotas. Para peor, ni siquiera un colectivo rasposo hasta que al final del 128 y Lucas parado entre dos chicas que lo miran estupefactas, después una vieja que desde su asiento le va subiendo los ojos por las rayas del pijama como para apreciar el grado de decencia de esa vestimenta que poco disimula las protuberancias. Santa Fe y Canning no llegan nunca, y con razón, porque Lucas ha tomado el colectivo que va a Saavedra. Entonces bajarse y esperar en una especie de potrero con dos arbolitos y un peine roto. La Tota debe estar como una pantera en un lavarropas. Una hora y media, madre querida, ¿y cuándo carajo va a venir el colectivo? A lo mejor ya no viene nunca, se dice Lucas, con una especie de siniestra iluminación. A lo mejor esto es algo así como el alejamiento de Almostazim, piensa Lucas, culto. Casi no ve llegar a la viejita desdentada que se le arrima de a poco para preguntarle si por casualidad no tiene un fósforo. Lucas, su patriotismo. De mi pasaporte me gustan las páginas de las renovaciones y los sellos de visados redondos, triangulares, verdes, cuadrados, negros, ovalados, rojos. De mi imagen de Buenos Aires, el transbordador sobre el riachuelo, la plaza Irlanda, los jardines de agronomía, algunos cafés que acaso ya no están, una cama en un departamento de Maipú, casi esquina Córdoba, el olor y el silencio del puerto a medianoche en verano, los árboles de la plaza Lavalle. Del país me queda un olor de acequias mendocinas, los álamos de Uspayata, el violeta profundo del cerro de Velasco en La Rioja, las estrellas chaqueñas en Pampa de Guanacos yendo de Salta a Misiones en un tren del año 42, un caballo que monté en Saladillo, el sabor del sinsano con ginebra, el olor ligeramente alérgico de las plateas del Colón, el super pullman del Lunapar con Carlos Beuchi y Mario Díaz, algunas lecherías de la madrugada, la fealdad de la plaza Once, la lectura de Sur en los años dulcemente ingenuos, las ediciones a 50 centavos de claridad, con Roberto Art y Castelnuovo, y también algunos patios, claro, y sombras que me callo, y muertos. Lucas, su patrioterismo. No es por el lado de las efemérides, no se vaya a creer, ni Fangio o Monzón o esas cosas. De chico, claro, Firpo podía mucho más que San Martín, y Justo Suárez que Sarmiento, pero después la vida le fue bajando la cresta a la historia militar y deportiva. Vino un tiempo de desacralización y autocrítica, solo aquí y allá quedaron pedacitos de escarapela y febo asoma. Le da risa cada vez que pesca algunos, que se pesca a sí mismo engallado y argentino hasta la muerte, porque su argentinidad es por suerte otra cosa, pero dentro de esa cosa sobrenadan a veces cachitos de laureles, sean eternos. Y entonces Lucas, en pleno King Roat, o malecón habanero, oye su voz entre voces de amigos, diciendo cosas como que nadie sabe lo que es carne si no conoce el asado de tira criollo, ni dulce que valga, el de leche ni cóctel comparable al de María que sirven en la fragata. ¿Todavía, lector? One sign James. ¿Todavía, Susana? Como es natural, sus amigos reaccionan venezolana o guatemaltecamente indignados y en los minutos que siguen hay un superpatrioterismo gastronómico o botánico o agropecuario o ciclista que te la debo. En esos casos, Lucas procede como perro chico y deja que los grandes se hagan bolsa entre ellos, mientras él se sanciona mentalmente pero no tanto. A la final, decime de dónde salen las mejores carteras de cocodrilo y los zapatos de piel de serpiente. Lucas. Su patriotismo. El centro de la imagen serán los malvones, pero hay también glicinas. Verano. Mate a las cinco y media. La máquina de coser. Zapatillas. Y lentas conversaciones sobre enfermedades y disgustos familiares. De golpe un pollo dejando su firma entre dos sillas o el gato atrás de una paloma que lo sobra canchera. Todo eso huele a ropa tendida, a almidón a su lado y a lejía. Huele a jubilación, a facturas surtidas o tortas fritas. Casi siempre a radio vecina con tangos y los avisos del geniol, del aceite cocinero, que es de todos el primero, y a chicos pateando la pelota de trapo en el baldío del fondo. El liveto metió el gol de sobrepique. Tan convencional todo, tan dicho, que Lucas de puro pudor busca otras salidas. A la mitad del recuerdo decide acordarse de cómo a esa hora se encerraba a leer Homero y Dixon Carr en su cuartito atorrante para no escuchar de nuevo la operación del apéndice de la tía Pepa con todos los detalles luctuosos y la representación en vivo de las horribles náuseas de la anestesia o la historia de la hipoteca de la calle Bulnes en la que el tío Alejandro se iba hundiendo de mate en mate hasta la apotiosis de los suspiros colectivos y todo va de mal en peor. Josefina, aquí hace falta un gobierno fuerte, carajo. Por suerte la aflora ahí para mostrar la foto de Clark Gable en el roto grabado de la prensa y rememorar los momentos estelares de lo que el viento se llevó. A veces la abuela se acordaba de Francesca Bertini y el tío Alejandro de Bárbara la Mar que era la Mar de Bárbara, vos y las vampiresas. Ah, los hombres. Lucas comprende que no hay nada que hacer, que ya está de nuevo en el patio, que la tarjeta postal sigue clavada para siempre al borde del espejo del tiempo, pintada a mano con su franja de palomitas, con su leve borde negro. Lucas, sus comunicaciones. Como no solamente escribe, sino que le gusta pasarse al otro lado y leer lo que escriben los demás, Lucas se sorprende a veces de lo difícil que le resulta entender algunas cosas. No es que sean cuestiones particularmente abstrusas. Horrible palabra, piensa Lucas, que tiende a sopesarlas en la palma de la mano y familiarizarse o rechazar según el color, el perfume o el tacto. Pero de golpe hay como un vidrio sucio entre él y lo que está leyendo. De don de impaciencia, relectura forzada, ronca en puerta y al final gran vuelo de la revista o libro hasta la pared más próxima, con caída, subsiguiente y húmedo pluf. Cuando las lecturas terminan así, Lucas se pregunta qué demonios ha podido ocurrir en el aparentemente obvio pasaje del comunicante al comunicado. Preguntar eso le cuesta mucho, porque en su caso no se plantea jamás esa cuestión y por más enrarecido que esté el aire de su escritura, por más que algunas cosas solo puedan venir y pasar al término de difíciles transcursos, Lucas no deja nunca de verificar si la venida es válida y si el paso se opera sin obstáculos mayores. Poco le importa la situación individual de los lectores, porque cree en una medida misteriosamente multiforme que en la mayoría de los casos cae como un traje bien cortado y por eso no es necesario ceder terreno ni en la avenida ni en la idea. Entre él y los demás se dará puente siempre que el escrito nazca de semilla y no de injerto. En sus más delirantes invenciones algo hay a la vez de tan sencillo, de tan pajarito y escoba de 15. No se trata de escribir para los demás, sino para uno mismo, pero uno mismo tiene que ser también los demás. Tan elemental, my dear Watson, que hasta da desconfianza preguntarse si no habrá una inconsciente demagogia en esa corroboración entre remitente, mensaje y destinatario. Lucas mira en la palma de su mano la palabra destinatario, le acaricia apenas el pelaje y la devuelve a su limbo incierto. Le importa un bledo el destinatario, puesto que lo tiene ahí a tiro, escribiendo lo que él lee y leyendo lo que él escribe. Qué tanto joder. Lucas, sus intrapolaciones. En una película documental y yugoslava se ve cómo el instinto del pulpo hembra entra en juego para proteger por todos los medios a sus huevos y entre otras medidas de defensa organiza su propio camuflaje amontonando algas y disimulándose tras ellas para no ser atacada por las murenas durante los dos meses que dura la incubación. Como todo el mundo, Lucas contempla antropomórficamente las imágenes. El pulpo decide protegerse, busca las algas, las dispone frente a su refugio, se esconde, pero todo eso que en una primera tentativa de explicación igualmente antropomórfica fue llamado instinto a falta de mejor cosa sucede fuera de toda conciencia, de todo conocimiento por rudimentario que pueda ser. Si por su parte Lucas hace el esfuerzo de asistir también como desde fuera, ¿qué le queda? Un mecanismo. Tan ajeno a las posibilidades de su empatía como el moverse de los pistones en los émbolos o el resbalar de un líquido por un plano inclinado. Considerablemente deprimido, Lucas se dice que a estas alturas lo único que cabe es una especie de intrapolación. También esto, lo que está pasando en este momento es un mecanismo que su conciencia cree comprender y controlar. También esto es un antropomorfismo aplicado ingenuamente al hombre. No somos nada, piensa Lucas por él y por el pulpo. Lucas sus desconciertos Allá por el año del gofio Lucas iba mucho a los conciertos y dale con Chopin, Soltán Codali, Puxi Verdi y para qué te cuento Brahms y Beethoven y hasta Otorino Respighi en las épocas flojas. Ahora no va nunca y se las arregla con los discos y la radio o silbando recuerdos. Menuhin y Breditz Goulda y Marian Anderson cosas un poco paleolíticas en estos tiempos acelerados pero la verdad es que en los conciertos le iba de mal en peor hasta que hubo un acuerdo de caballeros entre Lucas que dejó de ir y los acomodadores y parte del público que dejaron de sacarlo a patadas. ¿A qué se debía tan espasmódica discordancia? Si le preguntás Lucas se acuerda de algunas cosas por ejemplo la noche en el Colón cuando un pianista a la hora de los vices se lanzó con las manos armadas de Kratzchaturian contra un teclado por completo indefenso ocasión aprovechada por el público para concederse una crisis de histeria cuya magnitud correspondía exactamente al estruendo alcanzado por el artista en los paroxismos finales y ahí lo tenemos a Lucas buscando alguna cosa por el suelo entre las plateas y manoteando para todos lados. ¿Se le perdió algo señor? inquirió la señora entre cuyos tobillos proliferaban los dedos de Lucas la música señora dijo Lucas apenas un segundo antes de que el senador Polillati les ampara la primera patada en el culo hubo asimismo la velada de Eliada en que una dama aprovechaba delicadamente los pianicismos de Lot Leamham para emitir una tos digna de las bocinas de un templo tibetano razón por la cual en algún momento se oyó la voz de Lucas diciendo si las vacas tosieran toserían como esta señora diagnóstico que determinó la intervención patriótica del doctor Chucho Belaustegui y el arrastre de Lucas con la cara pegada al suelo hasta su liberación final en el cordón de la vereda de la calle Libertad es difícil tomarle gusto a los conciertos cuando pasan cosas así se está mejor en la casa Lucas sus críticas de la realidad Shekyll sabe muy bien quién es Hyde pero el conocimiento no es recíproco a Lucas le parece que casi todo el mundo comparte la ignorancia de Hyde lo que ayuda a la ciudad del hombre a guardar su orden el mismo opta habitualmente por una versión unívoca Lucas hace cas pero solo por razones de higiene pragmática esta planta es esta planta Dorita igual Dorita así solo que no se engaña y esta planta vaya a saber lo que es en otro contexto y no hablemos de Dorita porque en los juegos eróticos tempranamente encontró Lucas uno de los primeros refractantes obliterantes o polarizadores del supuesto principio de identidad allí de pronto A no es A o A es no A regiones de extrema delicia a las 9 y 40 virarán al desagrado a las 10 y media sabores que exaltan el delirio incitarían al vómito si fueran propuestos por encima de un mantel esto no es esto porque yo no soy yo el otro yo quien cambia allí en una cama o en el cosmos el perfume o el que lo huele la relación objetiva subjetiva no interesa a Lucas en un caso como en otro términos definidos escapan a su definición Dorita A no es Dorita A o Lucas B no es Lucas B y partiendo de una instantánea relación A igual B o B igual A la fisión de la costra de lo real se da en cadena tal vez cuando las papilas de A rozan delectablemente las mucosas de B todo está resbalando a otra cosa y juega otro juego y calcina los diccionarios el tiempo de un quejido claro pero High y Heckel se miran cara a cara en una relación A B B A no estaba mal aquella canción del jazz de los años 40 Dr. Heckel y Mr. High sus clases de español en la Berlitz donde lo toman medio por lástima el director que es de Astorga le previene nada de argentinismos ni de qué galicados aquí se enseña castizo coño al primer Che que le pesque ya puede tomarse el portante eso sí usted les enseña a hablar corriente y nada de culteranismos que aquí los franceses lo que vienen a aprender es no hacer papelones en las fronteras y en las fondas castizo y práctico métaselo en el digamos meollo Lucas perplejo busca enseguida textos que respondan a tan preclaro criterio y cuando inaugura su clase frente a una docena de parisienses ávidos de olé y de que hicieron una tortilla de seis huevos les entrega unas hojitas donde ha policopiado un pasaje de un artículo del país del 17 de septiembre de 1978 fíjese que moderno y que a su juicio debe ser la quinta esencia de lo castizo y lo práctico puesto que se trata de toreo y los franceses no piensan más que en precipitarse a las arenas apenas tengan el diploma en el bolsillo razón por la cual este vocabulario les será sumamente útil a la hora del primer tercio las banderillas y todo el resto el texto dice lo siguiente a saber el galache precioso terciado más contrapío muy bien armado y astifino así continúa la descripción llena de adjetivaciones como es natural los estudiantes se precipitan inmediatamente a sus diccionarios para traducir el pasaje tarea que al cabo de tres minutos se ve sucedida por un desconcierto creciente intercambio de diccionarios frotación de ojos y preguntas a Lucas que no contesta nada porque ha decidido aplicar el método de la autoenseñanza y en esos casos el profesor debe mirar por la ventana mientras se cumplen los ejercicios cuando el director aparece para inspeccionar la performance de Lucas todo el mundo se ha ido después de dar a conocer en francés lo que piensan del español y sobre todo de los diccionarios que sus buenos francos le han costado solo queda un joven de aire erudito que le está preguntando a Lucas si la referencia al maestro salamantino no será una alusión a fray Luis de León cosa a la que Lucas responde que muy bien podría ser aunque lo más seguro es que quien sabe el director espera a que el alumno se vaya y le dice a Lucas que no hay que empezar por la poesía clásica desde luego que fray Luis y todo eso pero a ver si encuentra algo más sencillo coño digamos algo típico como la visita de los turistas a un colmado o a una plaza de toros ya verá cómo se interesan y aprenden en un santiamen Lucas sus meditaciones ecológicas en esta época de retorno desmelenado y turístico a la naturaleza en que los ciudadanos miran la vida de campo como Rousseau miraba al buen salvaje me solidarizo más que nunca con Max Jacob que en respuesta a una invitación para pasar el fin de semana en el campo dijo entre estupefacto y aterrado el campo es el lugar donde los pollos se pasean crudos B Dr. Johnson que en mitad de una excursión al parque de Greenwich expresó energéticamente su preferencia por Fleet Street C. Baudelaire que llevó el amor de lo artificial hasta la noción misma del paraíso un paisaje un paseo por el bosque un chapuzón en una cascada un camino entre las rocas solo pueden colmarnos estéticamente si tenemos asegurado el retorno a casa o al hotel la ducha lustral la cena y el vino la charla de sobremesa el libro o los papeles el erotismo que todo lo resume y lo recomienza desconfío de los admiradores de la naturaleza que cada tanto se bajan del auto para contemplar el panorama y dar cinco o seis saltos entre las peñas en cuanto a los otros esos Boy Scouts vitalicios que suelen errabundear bajo enormes mochilas y barbas sus reacciones son sobre todo monosílabicas o exclamatorias todo parece consistir en quedarse una y otra vez como estúpidos delante de una colina o una puesta del sol que son las cosas más repetidas imaginables los civilizados mienten cuando caen en el deliquio bucólico si les falta el escot on the rock a las siete y media de la tarde maldecirán el minuto en que abandonaron su casa para venir a padecer tábanos insolaciones y espinas en cuanto a los más próximos a la naturaleza son tan estúpidos como ella un libro una comedia una sonata no necesitan regreso ni ducha es allí donde nos alcanzamos por todo lo alto donde somos lo más que podemos ser lo que busca el intelectual o el artista que se refugia en la campaña es tranquilidad lechuga fresca y aire oxigenado con la naturaleza rodeándolo por todos lados él lee o pinta o escribe en la perfecta luz de una habitación bien orientada si sale de paseo o se asoma a mirar los animales o las nubes es porque se ha fatigado de su trabajo o de su ocio no se fíe che de la contemplación absorta de un tulipán cuando el contemplador es un intelectual lo que hay allí es un tulipán más distracción o tulipán más meditación casi nunca sobre el tulipán nunca encontrará un escenario natural que resista más de cinco minutos a una contemplación ahincada y en cambio sentirá abolirse el tiempo en la lectura de Teócrito o de Quetz sobre todo en los pasajes donde aparecen escenarios naturales si Max Jacob tenía razón los pollos cocidos Lucas sus soliloquios che ya está bien que tus hermanos me hayan escorchado hasta no más poder pero ahora que yo te estaba esperando con tantas ganas de salir a caminar llegás hecho una sopa y con esa cara entre plomo y paraguas dado vuelta que ya te conocí tantas veces así no es posible entenderse te das cuenta ¿qué clase de paseo va a ser este si me basta mirarte para saber que con vos me voy a empapar el alma que se me va a meter el agua por el pescuezo y que los cafés olerán a humedad y casi seguro habrá una mosca en el vaso de vino parecería que darte cita no sirve de nada y eso que la preparé tan despacio primero arrinconando a tus hermanos que como siempre hacen lo imposible por hartarme irme sacando las ganas de que vengas vos a traerme un poco de aire fresco un rato de esquinas asoleadas y parques con chicos y trompos de a uno sin contemplaciones lo fui ignorando para que no pudieran cargarme la romana como es su estilo abusar del teléfono de las cartas urgentes de esa manera que tienen de aparecerse a las 8 de la mañana y plantarse para toda la ciega nunca fui grosero con ellos hasta me comedí a tratarlos con gentileza simplemente haciéndome el que no me daba cuenta de sus presiones de la extorsión permanente que me infligen desde todos los ángulos como si te tuvieran envidia quisiera menoscabarte por adelantado para quitarme el deseo de verte llegar de salir con vos ya sabemos la familia pero ahora ocurre que en vez de estar de mi lado contra ellos vos también te le plegás sin darme tiempo a nada ni siquiera a resignarme y contemporizar te apareces así chorreando agua un agua gris de tormenta y de frío una negación aplastante de lo que yo tanto había esperado mientras me secaba poco a poco de encima a tus hermanos y trataba de guardar fuerzas y alegría de tener los bolsillos llenos de monedas de planear itinerarios papas fritas en ese restaurante bajo los árboles donde es tan lindo almorzar entre pájaros y chicas y el viejo clemente que recomienda el mejor probolón y a veces toca el acordeón y canta perdoname si te vato que sos un asco ahora tengo que convencerme de que eso está en la familia que no sos diferente aunque siempre te esperé como la excepción ese momento en que todo lo abrumador se detiene para que entre lo liviano la espuma de la charla y la vuelta de las esquinas ya ves resulta todavía peor te apareces como el reverso de mi esperanza cínicamente me golpeas la ventana y te quedas ahí esperando a que yo me ponga galochas a que saque la gabardina y el paraguas sos el cómplice de los otros yo que tantas veces te supe diferente y te quise por eso ya van tres o cuatro veces que me haces lo mismo de que me va a servir que cada tanto respondas a mi deseo si al final es esto verte ahí con las crenchas en los ojos los dedos chorreando un agua gris mirándome sin hablar casi mejor tus hermanos finalmente por lo menos luchar contra ellos me hace pasar el tiempo todo va mejor cuando se defiende la libertad y la esperanza pero vos vos no das más que este vacío de quedarme en casa de saber que todo resuma hostilidad que la noche vendrá como un tren atrasado en un andén lleno de viento que solo llegará después de muchos mates de muchos informativos con tu hermano lunes esperando detrás de la puerta la hora en que el despertador me va a poner de nuevo cara a cara con él que es el peor pegado a vos pero vos ya de nuevo tan lejos de él detrás del martes y el miércoles y etc lucas su arte nuevo de pronunciar conferencia señoras señoritas etc es para mí un honor etc en este recinto ilustrado por etc sea me permitido en este momento etc no puedo entrar en materia sin que etc quisiera ante todo precisar con la mayor exactitud posible el sentido y el alcance del tema algo de temerario hay en toda referencia al porvenir cuando la mera noción del presente se presenta como incierta y fluctuante cuando el continuo espacio y tiempo en el que somos los fenómenos de un instante que se vuelve a la nada en el acto mismo de concebirlo es más una hipótesis de trabajo que una certidumbre corroborable pero sin caer en un regresionalismo que vuelve dudosas las más elementales operaciones del espíritu esforcémonos por admitir la realidad de un presente e incluso de una historia que nos sitúa colectivamente con las suficientes garantías como para proyectar sus elementos estables y sobre todo sus factores dinámicos con miras a una visión del porvenir de Honduras en el concierto de las democracias latinoamericanas en el inmenso escenario continental gesto de la mano abarcando toda la sala un pequeño país como Honduras gesto de la mano abarcando la superficie de la mesa representa tan solo una de las tecelas multicolores que componen el gran mosaico ese fragmento palpando con más atención la mesa y mirándola con la expresión del que ve una cosa por primera vez es extrañamente concreto y evasivo al mismo tiempo como todas las expresiones de la materia ¿qué es esto que toco? madera desde luego y en su conjunto un objeto voluminoso que se sitúa entre ustedes y yo algo que de alguna manera no se para con su seco y maldito tajo de caoba una mesa pero ¿qué es esto? se siente claramente que aquí abajo entre estas cuatro patas hay una zona hostil y aún más insidiosa que las partes sólidas un paralel epípedo de aire como un acuario de transparentes medusas que conspiran contra nosotros mientras que aquí encima pasa la mano como para convencerse todo sigue plano y resbaloso y absolutamente espía japonés ¿cómo nos entenderemos? separados por tantos obstáculos sí esa señora semidormida que se parece extraordinariamente a un topo indigestado quisiera meterse debajo de la mesa y explicarnos el resultado de sus exploraciones quizás podríamos anular la barrera que me obliga a dirigirme a ustedes como si me estuviera alejando del muelle de Southampton a bordo del Queen Mary navío en el que siempre tuve la esperanza de viajar y con un pañuelo empapado en lágrimas y lavanda charley agitará el único mensaje todavía posible hacia las plateas lúgubremente amontonadas en el muelle y ato aborrecible entre todos ¿por qué la comisión directiva ha interpuesto aquí esta mesa semejante a un obsceno cachalote? es inútil señor que se ofrezca retirarla porque un problema no resuelto vuelve por la vía del inconsciente como también lo ha demostrado Mary Bonaparte en su análisis del caso Madame Lefray asesina de su nuera a bordo de un automóvil agradezco su buena voluntad y sus músculos proclives a la acción pero me parece imprescindible que nos adentremos en la naturaleza de este dromedario indescriptible y no veo otra solución que la de abocarnos cuerpo a cuerpo ustedes de su lado y yo del mío a esta censura lignia que retuerce lentamente su abominable xenotafio fuera objeto oscurantista no se va es evidente un hacha un hacha no se asusta en lo más mínimo tiene el agitado aire de inmovilidad de las peores maquinaciones del negativismo que se inserta solapado en las fábricas de la imaginación para no dejarla remontar sin un lastre de mortalidad hacia las nubes que serían su verdadera patria si la gravedad esa mesa omnímoda y ubicua no pesara tanto en los chalecos de todos ustedes en la hebilla de mi cinturón y hasta en las pestañas de esa preciosura que desde la quinta fila no ha hecho otra cosa que suplicarme silenciosamente que la introduzca sin tardar en Honduras advierto signos de impaciencia los ujieres están furiosos habrá renuncias en la comisión directiva preveo desde ahora una disminución del presupuesto para actos culturales entramos en la entropía la palabra es como una golondrina cayendo en una sopera de tapioca ya nadie sabe lo que pasa y eso es precisamente lo que pretende esta mesa hija de puta quedarse sola en una sala vacía mientras todos lloramos o nos deshacemos a puñetazos en las escaleras de salida irás a triunfar pacífico repugnante que nadie finja ignorar esta presencia que tiñe de irrealidad toda una comunicación toda semántica miren la clavada entre nosotros entre nosotros a cada lado de esta horrenda muralla con el aire que reina en un asilo de idiotas cuando un director progresista pretende dar a conocer la música de Stockhausen a no creíamos libres en alguna parte la presidenta del ateneo tenía preparado un ramo de rosas que me hubiera entregado la hija menor del secretario mientras ustedes restablecían con aplausos fragorosos la congelada circulación de sus traseros pero nada de eso pasará por culpa de esta concreción abominable que ignorábamos que veíamos al entrar como algo tan obvio hasta que un roce ocasional de mi mano la reveló bruscamente en su agresiva hostilidad agazapada como pudimos imaginar una libertad inexistente sentarnos aquí cuando nada era concebible nada era posible si antes no nos librábamos de esta mesa molécula viscosa de un gigantesco enigma aglutinante testigo de las peores servidumbres la sola idea de honduras suena como un globo reventado en el apogeo de una fiesta infantil quien puede ya concebir a honduras es que esa palabra tiene algún sentido mientras estemos acá al lado de este río de fuego negro y yo iba a pronunciar una conferencia y ustedes se disponían a escucharla no es demasiado tengamos al menos el valor de despertar o por lo menos de admitir que queremos despertar y que lo único que puede salvarnos es el casi insoportable valor de pasar la mano sobre esta indiferente obscenidad geométrica mientras decimos todos juntos mide un metro veinte de ancho y dos cuarenta de largo más o menos es de roble o de caoba o de pino barnizado pero ¿acabaremos alguna vez? ¿sabremos lo que es esto? no lo creo será inútil aquí por ejemplo algo que parece un nudo de la madera ¿usted cree señora que es un nudo de la madera? y aquí lo que llamábamos pata ¿qué significa esta precipitación en ángulo recto? este vómito fosilizado hacia el piso y el piso esa seguridad de nuestros pasos que esconde debajo del parque ilustrado en general la conferencia termina la terminan mucho antes y la mesa se queda sola en la sala vacía nadie claro la verá levantar una pata como hacen siempre las mesas cuando se quedan solas Lucas sus hospitales como la clínica donde se ha internado Lucas es una clínica de cinco estrellas los enfermeros tienen siempre razón y decirles que no cuando piden cosas absurdas es un problema serio para las enfermeras todas ellas a cual más que cucha y casi siempre diciendo que sí por las razones que preceden desde luego no es posible acceder al pedido del gordo de la habitación 12 que en plena cirrosis hepática reclama cada tres horas una botella de ginebra pero en cambio con qué placer con qué gusto las chicas dicen que sí que como no que claro cuando Lucas que ha salido al pasillo mientras le ventilan la habitación y ha descubierto un ramo de margaritas en la sala de espera pide casi tímidamente que le permitan llevar una margarita a su cuarto para alegrar el ambiente después de acostar la flor en la mesa de luz Lucas toca el timbre y solicita un vaso de agua para darle a la margarita una postura más adecuada apenas le traen el vaso y le instalan la flor Lucas hace notar que la mesa de luz estaba rotada de frascos revistas cigarrillos tarjetas postales de manera que tal vez se podría poner una mesita a los pies de la cama ubicación que le permitiría gozar de la presencia de la margarita sin tener que dislocarse el pescuezo para distinguirla entre los diferentes objetos que proliferan en la mesa de luz la enfermera trae enseguida lo solicitado y pone el vaso con la margarita en el ángulo visual más favorable cosa que Lucas le agradece haciéndole notar de paso que como muchos amigos vienen a visitarlo y las sillas son un tanto escasas nada mejor que aprovechar la presencia de la mesita para agregar dos o tres sillones confortables y crear un ambiente más apto para la conversación tan pronto las enfermeras aparecen con los sillones Lucas les dice que se siente sumamente obligado hacia sus amigos que tanto lo acompañan en el mal trago razón por la cual la mesa se prestaría perfectamente previa colocación de un mantelito para soportar dos o tres botellas de whisky y media docena de vasos de ser posible esos que tienen el cristal facetado sin hablar de un termo con hielo y botellas de soda las chicas se desparraman en busca de estos implementos y los disponen artísticamente sobre la mesa ocasión en la que Lucas se permite señalar que la presencia de vasos y botellas desvirtúa considerablemente la eficacia estética de la margarita bastante perdida en el conjunto aunque la solución es muy simple porque lo que falta de verdad es esa pieza es un armario para guardar la ropa y los zapatos toscamente amontonados en un placar del pasillo por lo cual bastará colocar el vaso con la margarita en lo alto del armario para que la flor domine el ambiente y le dé ese encanto un poco secreto que es la clave de toda buena convalescencia sobrepasadas por los acontecimientos pero fieles a las normas de la clínica las chicas acarrean trabajosamente un vasto armario sobre el cual termina por posarse la margarita como un ojo ligeramente estupefacto pero lleno de benevolencia las enfermeras se trepan al armario para agregar un poco de agua fresca en el vaso y entonces Lucas cierra los ojos y dice que ahora todo está perfecto y que va a tratar de dormir un rato tan pronto le cierran la puerta se levanta saca la margarita del vaso y la tira por la ventana porque no es una flor que le guste particularmente 2 papeles donde se diseñaban desembarcos en países no situados en el tiempo ni en el espacio como un desfile de banda militar china entre la eternidad y la nada José Lezama Lima destino de las explicaciones en algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones una sola cosa inquieta en este justo panorama lo que pueda ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural el copiloto silencioso curioso enlace de una historia y una hipótesis a muchos años y a una remota distancia algo que ahora puede ser un hecho exacto pero que hasta al azar de una charla en París no cuajó 20 años antes en una carretera solitaria de la provincia de Córdoba en la Argentina la historia la contó Aldo Franceschin la hipótesis la puse yo y las dos sucedieron en un taller de pintura de la calle Paul Valery entre tragos de vino tabaco y ese gusto de hablar sobre cosas de nuestra tierra sin los meritorios suspiros folclóricos de tantos otros argentinos que andan por ahí sin que se sepa bien por qué me parece que se empezó con los hermanos Galvez y con los Álamos de Uspallata en todo caso yo aludía a Mendoza y Aldo que es de allí se apiló firme y cuando acordamos ya se venía en auto de Mendoza a Buenos Aires cruzaba Córdoba en plena noche y de golpe se quedaba sin nafta o sin agua para el radiador en mitad de la carretera su historia puede caber en estas palabras era una noche muy oscura en un lugar completamente desierto y no se podía hacer otra cosa que esperar el paso de algún auto que nos sacara del apuro esos años era raro que entramos tan largos no se llevaran latas con nafta y agua de repuesto en el peor de los casos el que pasara podría levantarnos a mi mujer y a mí hasta el hotel del primer pueblo que tuviera un hotel nos quedamos en la oscuridad el auto bien arrimado a la banquina fumando y esperando a eso de la una vimos venir un coche que bajaba hacia Buenos Aires y yo me puse a hacer señas con la linterna en mitad de la carretera esas cosas no se entienden ni se verifican en el momento pero antes de que el auto se detuviera sentí que el conductor no quería parar que en ese auto que llegaba a toda máquina había como un deseo de seguir de largo aunque me hubiesen visto tirado en el camino con la cabeza rota tuve que hacerme a un lado a último momento porque la mala voluntad de la frenada se lo llevó 40 metros más adelante corrí para alcanzarlo y me acerqué a la ventanilla del lado del volante había apagado la linterna porque el reflejo del tablero de dirección bastaba para recortar la cara del hombre que manejaba rápidamente le expliqué lo que pasaba y le pedí auxilio y mientras lo hacía se me apretaba el estómago porque la verdad es que ya al acercarme a ese auto había empezado a sentir miedo un miedo sin razón puesto que el más inquieto debía ser el automovilista en esa oscuridad y en ese lugar mientras le explicaba la cosa miraba dentro del auto atrás no viajaba nadie pero en el otro asiento delantero había algo sentado te digo algo por falta de mejor palabra y porque todo empezó y acabó con tal rapidez que lo único verdaderamente definido era un miedo como no había sentido nunca te juro que cuando el conductor aceleró brutalmente el motor mientras decía no tenemos nafta y arrancaba al mismo tiempo me sentí como aliviado volví a mi coche no hubiera podido explicarle a mi mujer lo que había pasado pero lo mismo se lo expliqué y ella comprendió ese absurdo como si lo que nos amenazaba desde ese auto la hubiese alcanzado también a tanta distancia y sin ver lo que yo había visto ahora vos me preguntarás que había visto y tampoco sé al lado del que se manejaba había algo sentado ya te dije una forma negra que no hacía el menor movimiento ni volvía la cara hacia mí al fin y al cabo nada me hubiera impedido encender la linterna para iluminar a los dos pasajeros pero decime por qué mi brazo era incapaz de este gesto por qué todo duró apenas unos segundos por qué casi le di gracias a Dios cuando el auto arrancó para perderse en la distancia y sobre todo por qué carajo no lamenté pasarme la noche en pleno campo hasta que al amanecer un camionero nos dio una mano y hasta unos tragos de grapa lo que no comprenderé nunca es que todo eso antecediera a lo que alcancé a ver que además era casi nada fue como si ya hubiese tenido miedo al sentir que los del auto no querían parar y que solo lo hacían a la fuerza para no atropellarme pero no es una explicación porque el fin y al cabo a nadie le gusta que lo detengan en plena noche y en esa soledad he llegado a convencerme de que la cosa empezó mientras le hablaba al conductor y con todo eso es posible que algo me hubiese llegado ya por otra vía mientras me acercaba al auto una atmósfera si querés llamarlo así no puedo entender de otra manera que me sintiera como helado mientras cambiaba esas palabras con el del volante y que la entrevisión del otro en el que instantáneamente se concentró el espanto fuese la verdadera razón de todo eso pero de ahí a comprender era un monstruo un tarado ripilante que llevaban en plena noche para que nadie lo viese un enfermo con la cara deformada o llena de pústulas un anormal que irradiaba una fuerza maligna un aura insoportable no sé no sé pero nunca he tenido más miedo en mi vida como yo me he traído conmigo 38 años de recuerdos argentinos bien apilados la historia de Aldo hizo clic en alguna parte y la IBM se agitó un momento y al final sacó una ficha con la hipótesis quizás con la explicación me acordé incluso de que yo también había sentido algo así la primera vez que me habían hablado de aquello en un café porteño un miedo puramente mental como estar en el cine viendo Vampir tantos años después ese miedo se entendía con el de Aldo como siempre ese entendimiento le daba toda su fuerza a la hipótesis lo que iba esa noche al lado del conductor era un muerto le dije curioso que nunca hubieras oído hablar de la industria del transporte de cadáveres en los años 30 y 40 en especial tuberculosos que morían en los sanatorios de Córdoba y que la familia quería enterrar en Buenos Aires una cuestión de derechos federales o por el estilo volvía carísimo el traslado del cadáver así nació la idea de maquillar un poco el muerto sentarlo junto al conductor de un auto y hacer la tapa de Córdoba a Buenos Aires en plena noche para llegar antes del alba a la capital cuando me hablaron del asunto sentí casi lo mismo que vos después traté de imaginar la falta de imaginación de los tipos que se ganaban la vida de esa forma y nunca pude conseguirlo te ves en un auto con un muerto pegado a tu hombro corriendo a 120 en plena soledad pampeana cinco o seis horas en las que podían pasar tantas cosas porque un cadáver no es un ente tan rígido como se piensa y un vivo no puede ser tan paquidermo como también se está tentado de pensar corolario más amable mientras nos tomamos otro vino por lo menos dos de los que estaban en esa industria llegaron más tarde a ser grandes volantes en las competencias sobre carretera y es curioso ahora que pienso que esta conversación empezara con los hermanos Galvez no creo que hicieran ese trabajo pero corrieron contra otros que lo habían hecho también es cierto que en esas carreras de locos se andaba siempre con un muerto muy pegado al cuerpo nos podría pasar me creo el verbo volan les parece más o menos aceptable pero lo que no pueden tolerar es el scripta manent y ya van miles de años de manera que calcule por eso aquel mandamás recibió con entusiasmo la noticia de que un sabio bastante desconocido había inventado el tirón de la piolita y se lo vendía casi gratis porque al final de su vida se había vuelto misántropo lo recibió el mismo día y le ofreció té con tostadas que es lo que conviene ofrecer a los sabios seré conciso dijo el invitado a usted la literatura los poemas y esas cosas ¿no? eso doctor dijo el mandamás y los panfletos los diarios de oposición toda esa mierda perfecto pero usted se dará cuenta de que el invento no hace distingos quiero decir que su propia prensa sus plumíferos ¿qué le vamos a hacer? de cualquier modo salgo ganando y es verdad que en ese caso dijo el sabio sacando un aparatito del chaleco la cosa es facilísima ¿qué es una palabra sin una serie de letras y qué es una letra sin una línea que forma un dibujo dado ahora que estamos de acuerdo yo aprieto este botoncito de nácar y el aparato desencadena el tirón que actúa en cada letra y la deja planchada y lisa una piolita horizontal de tinta ¿lo hago? hágalo carajo Bramol mandamás el diario oficial sobre la mesa cambió vistosamente de aspecto páginas y páginas de columnas llenas de rayitas como un morse idiota que solamente te dijera línea 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 échele un vistazo a la enciclopedia espasa dijo el sabio que no ignoraba la sempiterna presencia de ese artefacto en los ambientes gubernativos pero no fue necesario porque ya no sonaba el teléfono entraba a los saltos el ministro de cultura la plaza llena de gente esa noche en todo el planeta ni un solo libro impreso ni una sola letra perdida en el fondo de un cajón de tipografía yo pude escribir esto porque soy el sabio y además porque no hay regla sin excepción lazos de familia odian de tal manera a la tía angustias que se aprovechan hasta de las vacaciones para hacérselo saber apenas la familia sale hacia diversos rumbos turísticos diluvio de tarjetas postales en agfacolor en kodak rom hasta en blanco y negro si no hay otra satiro pero de todas sin excepción recubiertas de insultos de rosario de san andrés de giles de chivilcoy de la esquina de chacabuco y moreno los carteros cinco o seis veces por día a las puteadas la tía angustias feliz ella no sale nunca de su casa le gusta quedarse en el patio se pasa los días recibiendo las tarjetas postales y está encantada modelos de tarjetas salud asquerosa que te parte un rayo gustavo te escupo en el tejido Josefina que el gato te seque a meadas los malvones tu hermanita y así consecutivamente la tía angustia se levanta temprano para atender a los carteros y darles propinas lee las tarjetas admira las fotografías y vuelve a leer los saludos de noche saca su álbum de recuerdos y va colocando con mucho cuidado la cosecha del día de manera que se puedan ver las vistas pero también los saludos pobres ángeles cuantas postales me mandan piensa la tía angustias esta con la vaquita esta con la iglesia aquí el lago traful aquí el ramo de flores mirándolas una a una enternecida y clavando alfileres en cada postal cosa de que no vayan a salirse del álbum aunque eso sí clavándolas siempre en las firmas vaya a saber por qué cómo se pasa al lado los descubrimientos importantes se hacen en las circunstancias y los lugares más insólitos la manzana de newton miren si no es cosa de pasmarse a mí me ocurrió que en mitad de una reunión de negocios pensé sin saber por qué los gatos que no tenían nada que ver con el orden del día y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos así no más como siempre las cosas geniales desde luego un descubrimiento parecido suscita una cierta sorpresa puesto que nadie está habituado a que los teléfonos vayan y vengan y sobre todo que beban leche y adoren el pescado lleva su tiempo comprender que se trata de teléfonos especiales como los walkie talkies que no tienen cables y además que también nosotros somos especiales en el sentido de que hasta ahora no habíamos comprendido que los gatos eran teléfonos y por lo tanto no se nos había ocurrido utilizarlos dado que esta negligencia remonta a la más alta antigüedad poco puede esperarse de las comunicaciones que logremos establecer a partir de mi descubrimiento pues resulta evidente la falta de un código que nos permita comprender los mensajes su procedencia y la índole de quienes nos los envían no se trata como ya se habrá advertido de descolgar un tubo inexistente para discar un número que nada tiene que ver con nuestras cifras y mucho menos comprender lo que desde el otro lado pueden estar diciéndonos con algún motivo igualmente confuso que el teléfono funciona que todo gato lo prueba con una honradez mal retribuida por parte de los abonados bípedos nadie negará que su teléfono negro, blanco, barcino o angora llega a cada momento con un aire decidido se detiene a los pies del abonado y produce un mensaje que nuestra literatura primaria y patética traslitera estúpidamente en forma de miau y otros fonemas parecidos verbos sedosos afelpados adjetivos oraciones simples y compuestas pero siempre jabonosas y glicerinadas forman un discurso que en algunos casos se relaciona con el hambre en cuya oportunidad el teléfono no es nada más que un gato pero otras veces se expresa con absoluta prescindencia de su persona lo que prueba que un gato es un teléfono torpes y pretenciosos hemos dejado pasar milenios sin responder a las llamadas sin preguntarnos de donde venían quienes estaban del otro lado de esa línea que una cola trémula se hartó de mostrarnos en cualquier casa del mundo de que me sirve y nos sirve mi descubrimiento todo gato es un teléfono pero todo hombre es un pobre hombre vaya a saber lo que siguen diciéndonos los caminos que nos muestran por mi parte solo he sido capaz de discar en mi teléfono ordinario el numero de la universidad para la cual trabajo y anunciar casi avergonzadamente mi descubrimiento parece inútil mencionar el silencio de tapioca congelada con que lo han recibido los sabios que contestan a este tipo de llamadas un pequeño paraíso las formas de la felicidad son muy variadas y no debe extrañar que los habitantes del país que gobierna el general Orangu se consideren dichosos a partir del día en que tienen la sangre llena de pescaditos de oro de hecho los pescaditos no son de oro sino simplemente dorados pero basta verlos para que sus resplandecientes brincos se traduzcan de inmediato en una urgente ansiedad de posesión bien lo sabía el gobierno cuando una turista capturó los primeros ejemplares que se produjeron velozmente en un cultivo propicio técnicamente conocido por C8 el pescadito de oro es sumamente pequeño a tal punto que si fuera posible imaginar una gallina del tamaño de una mosca el pescadito de oro tendría el tamaño de esa gallina por eso resulta muy simple incorporarlo al torrente sanguíneo de los habitantes en la época en que estos cumplen los 18 años la ley fija esa edad y el procedimiento técnico correspondiente es así como cada joven del país espera ansioso el día en que le será dado a ingresar en uno de los centros de implantación y su familia lo rodea con la alegría que acompaña siempre a las grandes ceremonias una vena del brazo es conectada a un tubo que baja de un frasco transparente lleno de suero fisiológico en el cual llegado el momento se introducen 20 pescaditos de oro la familia y el beneficiado pueden admirar largamente los cabrilleos y las evoluciones de los pescaditos de oro en el frasco de cristal hasta que uno tras otro son absorbidos por el tubo descienden inmóviles y acaso un poco azorados como otras tantas gotas de luz y desaparecen en la vena media hora más tarde el ciudadano posee su número completo de pescaditos de oro y se retira para festejar largamente su acceso a la felicidad bien mirado los habitantes son dichosos por imaginación más que por contacto directo con la realidad aunque ya no pueden verlos cada uno sabe que los pescaditos de oro recorren el gran árbol de sus arterias y sus venas y antes de dormirse les parece asistir en la concavidad de sus párpados al ir y venir de las centellas relucientes más doradas que nunca contra el fondo rojo de los ríos y los arroyos por donde se deslizan lo que más los fascina es la noción de que los 20 pescaditos de oro no tardan en multiplicarse y así los imaginan innumerables y radiantes en todas partes resbalando bajo la frente llegando a las extremidades de los dedos concentrándose en las grandes arterias femorales en la yugular o escurriéndose agilísimos en las zonas más estrechas y secretas el paso periódico por el corazón constituye la imagen más deliciosa de esta visión interior pues ahí los pescaditos de oro han de encontrar toboganes lagos y cascadas para sus juegos y concilios y es seguramente en ese gran puerto rumoroso donde se reconocen se eligen y se aparean cuando los muchachos y las muchachas se enamoran lo hacen convencidos de que también en sus corazones algún pescadito de oro ha encontrado a su pareja incluso ciertos cosquilleos incitantes son inmediatamente atribuidos al acoplamiento de los pescaditos de oro en las zonas interesadas los ritmos esenciales de la vida se corresponden así por fuera y por dentro sería difícil imaginar una felicidad más armoniosa el único obstáculo a este cuadro lo constituye periódicamente la muerte de alguno de los pescaditos de oro longevos llega sin embargo el día en que uno de ellos perece y su cuerpo arrastrado por el flujo sanguíneo termina por obstruir el pasaje de una arteria o una vena o de una vena a un vaso los habitantes conocen los síntomas por lo demás muy simple la respiración se vuelve dificultosa y a veces se sienten vértigos en ese caso se procede a utilizar una de las ampollas inyectables que cada cual almacena en su casa a los pocos minutos el producto desintegra el cuerpo del pescadito muerto y la circulación vuelve a ser normal según las previsiones del gobierno cada habitante está llamada a utilizar dos o tres ampollas por mes puesto que los pescaditos de oro se han reproducido enormemente y su índice de mortalidad tiende a subir con el tiempo el gobierno del general Orangu ha fijado el precio de cada ampolla en un equivalente de 20 dólares lo que supone un ingreso anual de varios millones si para los observadores extranjeros esto equivale a un pesado impuestos los habitantes jamás lo han entendido así pues cada ampolla los devuelve a la felicidad y es justo que paguen por ella cuando se trata de familias sin recursos cosa muy habitual el gobierno les facilita las ampollas a crédito cobrándoles como es lógico el doble de su precio al contado si aún así hay quienes carecen de ampollas que da el recurso de acudir a un próspero mercado negro que el gobierno comprensivo y bondadoso deja florecer para mayor dicha de su pueblo y de algunos coroneles que importa la miseria después de todo cuando se sabe que cada uno tiene sus pescaditos de oro y que pronto llegará el día en que una nueva generación los recibirá a su vez y habrá fiestas y habrá cantos y habrá bailes vidas de artistos cuando los niños empiezan a ingresar en la lengua española el principio general de las desinencias en O y A les parece tan lógico que lo aplican sin vacilar y con muchísima razón a las excepciones y así mientras la beba es idiota el toto es idioto un águila y una gaviota forman su hogar con un águilo y un gavioto y casi no hay galioto que no haya sido encadenado al remo por culpa de una galiota a mí me parece esto tan justo que sigo convencido de que actividades tales como la del turista artista contratista pasatista y escapista deberían formar su desinencia con arreglo al sexo de sus ejercitantes dentro de una civilización resueltamente androocrática como la de latinoamérica corresponde hablar de artistos en general y de artistos y de artistas en particular en cuanto a las vidas que siguen son modestas pero ejemplares y me encolerizaré con el que sostenga lo contrario kitten on the case a un gato le enseñaron a tocar el piano y este animal sentado en un taburete tocaba y tocaba el repertorio existente para piano y además cinco composiciones suyas dedicadas a diversos perros por lo demás el gato era de una estupidez perfecta y en los intervalos de los conciertos componía nuevas piezas con una obstinación que dejaba a todos estupefactos así llegó al opus 89 en cuya circunstancia fue víctima de un ladrillo arrojado por alguien con saña tenaz duerme hoy el último sueño en el foyer del gran rex corrientes 640 la armonía natural o no se puede andar violándola un niño tenía 13 dedos en cada mano y sus tías lo pusieron enseguida al arpa cosa de aprovechar las obras y completar el profesorado en la mitad del tiempo de los pobres pentadígitos con esto el niño llegó a tocar de tal manera que no había partitura que le bastara cuando empezó a producir conciertos era tan extraordinario la cantidad de música que concertaba en el tiempo y en el espacio con sus 26 dedos que los oyentes no podían seguirlo y acababan siempre retrasados de modo que cuando el joven artista liquidaba la fuente de aretusa transcripción la pobre gente estaba todavía en el tamborium chinois arreglo esto naturalmente creaba confusiones hórridas pero todos reconocían que el niño tocaba como un ángel así pasó que los oyentes fieles tales como los abonados a palcos y los críticos de los diarios continuaron yendo a los conciertos del niño tratando con toda buena voluntad de no quedarse atrás en el desarrollo del programa tanto escuchaban que a varios de ellos empezaron a crecerles orejas en la cara y a cada nueva oreja que le crecía se acercaba un poco más a la música de los 26 dedos en el arpa el inconveniente residía en que a la salida de la guagneriana se producían desmayos por docena al ver aparecer a los oyentes con el semblante recubierto de orejas y entonces el intendente municipal cortó por lo sano y al niño lo pusieron en impuestos internos sección mecanografía donde trabajaba tan rápido que era un placer para sus jefes y la muerte para sus compañeros en cuanto a la música del salón en el ángulo oscuro por su dueño tal vez olvidada silenciosa y cubierta de polvo veías el arpa costumbres en la sinfónica a la mosca al director de la sinfónica a la mosca maestro tabaré pisitelli era el autor del lema de la orquesta creación en libertad a tal fin autorizaba el uso del cuello volcado del anarquismo de la vencedrina y daba personalmente un alto ejemplo de independencia ¿no se lo vio acaso en mitad de una sinfonía de Mahler pasar la batuta a uno de los violines que se llevó el jabón de su vida e irse a leer la razón a una platea vacía? los violencelistas de la sinfónica la mosca amaban en bloque al arpista señora viuda de Pérez San Giacomo este amor se traducía en una notable tendencia a romper el orden de la orquesta y rodear con una especie de biombo de violoncelos a la azorada ejecutante cuyas manos sobresalían como señales de socorro durante todo el programa por lo demás nunca un abonado a los conciertos oyó un solo arpegio del arpa pues los zumbidos vehementes de los violoncelos tapaban sus delicadas efusiones combinada por la comisión directiva la señora de Pérez San Giacomo manifestó la preferencia de su corazón por el violoncelista Remo Persuti quien fue autorizado a mantener su instrumento junto al arpa mientras los otros se volvían triste procesión de escarabajos al lugar de la tradición que asigna a sus caparazones pensativos en esta orquesta uno de los fagotes no podía tocar su instrumento sin que le ocurriera el raro fenómeno de ser absorbido e instantáneamente expulsado por el otro extremo con tal rapidez que el estupefacto músico se descubría de golpe al otro lado del fagote y tenía que dar la vuelta a gran velocidad y continuar tocando no sin que el director lo menoscabara con horrendas referencias personales una noche en que se ejecutaba la sinfonía de la muñeca de Alberto William el fagote atacado de absorción se halló de pronto al otro lado del instrumento con el grave inconveniente esta vez de que dicho lugar del espacio estaba ocupado por el clarinetista Perkin Virasoro quien de resultas de la colisión fue proyectado sobre los contrabajos y se levantó marcadamente furioso y pronunciando palabras que nadie ha oído nunca en boca de una muñeca tal vez fue al menos la opinión de las señoras abonadas y del bombero de turno en la sala padre de varias criaturas habiendo faltado el violonchelista Remo Persuti el personal de esta cuerda se trasladó en corporación al lado del arpista señora viuda de Pérez San Giacomo de donde no se movió en toda la velada el personal del teatro puso una alfombra y macetas con helechos para llenar el sensible vacío producido el timbalero Alcides Radaeli aprovechaba los poemas sinfónicas de Richard Strauss para enviar mensajes en morse a su novia abonada al super pullman izquierda 8 un telegrafista del ejército presente en el concierto por haberse suspendido el box en Luna Park a causa del duelo familiar de uno de los contendientes descifró con gran estupefacción la siguiente frase que brotaba a la mitad de así hablaba Zaratustra vas mejor de la urticaria cuca quinta esencias el tenor américo Scravillini del elenco del teatro Marconi cantaba con tanta dulzura que sus admiradores lo llamaban el ángel así nadie se sintió demasiado sorprendido cuando a mitad de un concierto viose bajar por el aire a cuatro hermosos serafines que con un susurro inefable de alas de oro y de carmín acompañaban la voz del gran cantante si una parte del público dio comprensibles señales de asombro el resto fascinado por la perfección vocal del tenor Scravillini acató la presencia de los ángeles como un milagro casi necesario o más bien como si no fuese un milagro el mismo cantante entregado a su efusión limitaba a alzar los ojos hacia los ángeles y seguía cantando con esa media voz impalpable que le había dado celebridad en todos los teatros subvencionados dulcemente los ángeles lo rodearon y sosteniéndolo con infinita ternura y gentileza ascendieron por el escenario mientras los asistentes temblaban de emoción y maravilla y el cantante continuaba su melodía que en el aire se volvía más y más etérea así los ángeles lo fueron alejando del público que por fin comprendía que el tenor Scravillini no era de este mundo el celeste grupo llegó hasta lo más alto del teatro la voz del cantante era cada vez más extraterrena cuando de su garganta nacía la nota final y perfectísima del área los ángeles lo soltaron ¿qué es un polígrafo? mi tocayo Casares no terminará jamás de asombrarme dado lo que sigue me disponía a titular poligrafía este capítulo pero un instinto como de perro me llegó a la página 840 del pterodáctilo ideológico y así SAS por un lado un polígrafo es en segunda excepción el escritor que trata de materias diferentes pero en cambio la poligrafía es exclusivamente el arte de escribir de modo que sólo pueda descifrar lo escrito quien previamente conozca la clave y también el arte de descifrar los escritos de esta clase con lo cual no se le puede llamar poligrafía a mi capítulo que trata nada menos que del doctor Samuel Johnson en 1756 a los 47 años de edad y según los datos del empecinado Boswell el doctor Johnson empezó a colaborar en The Literary Magazine or Universal Review a lo largo de 15 números mensuales se publicaron de él los ensayos siguientes introducción a la situación política de Gran Bretaña observaciones sobre la ley de las milicias observaciones sobre los tratados de su majestad británica con la emperatriz de Rusia y el Longgrad de Gesselskassel observaciones sobre la situación actual y memorias de Federico III rey de Prusia en ese mismo año y los tres primeros meses de 1757 Johnson reseñó los libros siguientes historia de la Royal Society de Birch diario de la Grime Inn de Murphy ensayo sobre las obras y el genio de Pop de Wharton traducción de Polivio de Hampton memorias de la corte de Augusto de Blackwell historia natural del Alepo de Russell argumentos de Sir Isaac Newton para probar la existencia de la divinidad historia de las islas de Sicily de Borlás los experimentos de blanqueo de Holmes moral cristiana de Browne destilación del agua del mar ventiladores en los barcos y corrección del mal gusto de la leche de Hals ensayo sobre las aguas de Lucas catálogo de los obispos escoceses de Cage historia de Jamaica de Brown actas de filosofía volumen 49 traducción de las memorias de Zully de Mr. Lennox miselanias de Elizabeth Harrison mapa e informe sobre las colonias de América de Evans carta sobre el caso del almirante Bing llamamiento al pueblo acerca del almirante Bing viaje de ocho días y ensayo sobre el té de Hanway el cadete tratado militar otros detalles relativos al caso del almirante Bing por un caballero de Oxford conducta del ministerio con referencia a la guerra actual imparcialmente analizada libre examen de la naturaleza y el origen del mal en poco más de un año cinco ensayos y 25 reseñas de un hombre cuyo defecto principal según el mismo y sus críticos era la indolencia el célebre diccionario de Johnson fue completado en tres años y hay pruebas de que el autor trabajó prácticamente solo en esa gigantesca labor Garrick el actor celebra en un poema que Johnson haya vencido a 40 franceses alusión a los componentes de la academia francesa que trabajaban corporativamente en el diccionario de su lengua yo le tengo gran simpatía a los polígrafos que agitan en todas direcciones la caña de pescar pretextando al mismo tiempo estar medio dormidos como el doctor Johnson y que encuentran la manera de cumplir una labor extenuante sobre temas tales como el té la corrección del mal gusto de la leche y la corte de Augusto para no hablar de los obispos escoceses al fin y al cabo es lo que estoy haciendo en este libro pero la indolencia del doctor Johnson me parece una furia de trabajo tan inconcebible que mis mejores esfuerzos no pasan de vagos desperezamiento de siesta en una hamaca paraguaya cuando pienso que hay novelistas argentinos que producen un libro cada 10 años y en el intervalo convencen a periodistas y señoras de que están agotados por su trabajo anterior observaciones ferroviarias el despertar de la señora de cinamomo no es alegre pues al meter los pies en las pantuflas descubre que éstas se le han llenado de caracoles armadas de un martillo la señora de cinamomo procede a aplastar los caracoles tras de lo cual se ve precisada a tirar las pantuflas a la basura con tal intención baja a la cocina y se pone a charlar con la mucama la casa va a estar tan sola ahora que se fue la ñata si señora dice la mucama que concurrida la estación anoche todos los andenes llenos de gente la ñata tan emocionada salen muchos trenes dice la mucama eso mi hijita el ferrocarril llega a todos lados es el progreso dice la mucama los horarios están justos el tren salía a las 8 y 1 y salió nomás eso que iba lleno le conviene dice la mucama el compartimiento que le tocó a la ñata vieras todo con barras doradas sería en primera dice la mucama una parte hacía como un balcón y era de material plástico transparente qué cosa dice la mucama iban solamente tres personas todas con asiento reservado unas tarjetitas divinas a la ñata le tocó de ventanilla del lado de las barras doradas no me diga dice la mucama estaba tan contenta podía asomarse al balcón y regar las plantas había plantas dice la mucama las que crecen entre las vías se pide un vaso de agua y se las rega la ñata enseguida pidió uno y se lo trajeron dice la mucama no dice tristemente la señora de cinamomo tirando a la basura las pantuflas llenas de caracoles muertos nadando en la piscina de gofio el profesor José Migueletes inventó en 1964 la piscina de gofio que por si no se sabe es harina de garbanzos molida muy fina y que mezclada con azúcar hacía las delicias de los niños de mi tiempo hay quien sostiene que el gofio se hace con harina de maíz pero solo el diccionario de la academia española lo proclama y en esos casos ya se sabe el gofio es un polvo parduzco y viene en una bolsita de papel que los niños se llevan a la boca con resultados que tienden a culminar en la sofocación cuando yo cursaba el cuarto grado en Banfield ferrocarril del sur comíamos tanto gofio en los recreos que de 30 alumnos solo 22 llegamos a fin de curso las maestras aterradas nos aconsejaban respirar antes de ingerir el gofio pero los niños les juro que lucha terminada esta explicación de los méritos y deméritos de tan nutritiva sustancia el lector ascenderá a la parte superior de la página para enterarse de que nadie apoyó en un principio el notable perfeccionamiento técnico que el profesor Miguel Etes aportaba al arte natatorio sin embargo no tardaron en verse los resultados en el campo deportivo cuando en los Juegos Ecológicos de Bagdad el campeón japonés Akiro Tejuma batió el récord mundial al nadar los 5 metros en 1 minuto 4 segundos entrevistado por entusiastas periodistas Tejuma afirmó que la natación en gofio superaba de lejos la tradicional en H2O para empezar la acción de la gravedad no se hace sentir y más bien hay que esforzarse para hundir el cuerpo en el suave colchón harinoso así la zambullida inicial consiste sobre todo en resbalar sobre el gofio y quien sepa hacerlo ganará de entrada varios centímetros sobre sus esforzados rivales a partir de esa fase los movimientos natatorios se basan en la técnica tradicional de la cuchara en la polenta mientras los pies aplican una rotación de tipo ciclista o mejor al estilo de los venerables barcos de ruedas que todavía circulan en algunos cines el problema que exige una nítida superación es como la sospecha cualquiera el respiratorio probado que el estilo espalda no facilita el avance en el gofio preciso es nadar boca abajo o levemente de lado con lo cual los ojos la nariz las orejas y la boca se entierran inmediatamente en una más que volátil capa que solo algunos crudes adinerados perfuman con azúcar en polvo el remedio a este pasajero inconveniente no exige mayores complicaciones lentes de contacto debidamente impregnados de silicatos contrarrestan las tendencias adherentes del gofio dos bolas de goma arreglan la cosa por el lado de las orejas la nariz está provista de un sistema de válvulas de seguridad y en cuanto a la boca se las rebusca por su cuenta ya que los cálculos de Tokyo Medical Research Center estiman que a lo largo de una carrera de 10 metros solo se tragan unos 400 gramos de gofio lo que multiplica la descarga de adrenalina la vivacidad metabólica y el tono muscular más que nunca esencial en estas competencias interrogados sobre los movimientos por los cuales muchos atletas internacionales muestran una proclividad cada vez mayor por la natación en gofio de chuma se limitó a contestar que a lo largo de algunos milenios se ha terminado por comprobar una cierta monotonía en el hecho de tirarse al agua y salir completamente mojado y sin que nada cambie demasiado en el deporte de entender que la magia naciente está tomando poco a poco el poder y que ya es hora de aplicar formas revolucionarias a los viejos deportes cuyo único incentivo es bajar las marcas por fracciones de segundo eso cuando se puede y si se puede es bastante poco modestamente se declaró incapaz de sugerir descubrimientos equivalentes para el fútbol y el tenis pero hizo una oblicua referencia a un nuevo enfoque del deporte habló de una pelota de cristal que se habría utilizado en un encuentro de basquetball en Naga y cuya ruptura accidental pero posibilísima entrañó el harakiri del equipo culpable todo puede esperarse de la cultura nipona sobre todo si se pone a imitar a la mexicana pero para no salirnos de occidente y del gofio este último ha empezado a cotizarse a precios elevados por particular delectación de sus países productores todos ellos del tercer mundo la muerte por asfixia de siete niños australianos que pretendían practicar saltos ornamentales en la nueva piscina de Canberra muestra sin embargo los límites de este interesante producto cuyo empleo no debería exagerarse cuando se trata de aficionados familias a mí lo que me gusta es tocarme los pies dice la señora de Bracamonte la señora de Cinamomo expresa su escándalo cuando la ñata era chica le daba por tocarse aquí y más allá tratamiento bofetada va y bofetada viene la letra con sangre entra hablando de sangre hay que decir que la nena tenía de dónde heredar confidencia la señora la señora de Cinamomo no es por decir pero su abuela paterna de día nada más que vino pero a la noche la empezaba con la vodka y otras porquerías comunistas los estragos del alcohol libidece la señora de Bracamonte le diré con la educación que le he dado créame que no le queda ni huella ya le voy a dar vino yo a esa la ñata es un encanto dice la señora de Bracamonte ahora está en Tandil dice la señora de Cinamomo quizás los moluscos no sean neuróticos pero de ahí para arriba no hay más que mirar bien por mi parte he visto gallinas neuróticas gusanos neuróticos perros incalculablemente neuróticos hay árboles y flores que la psiquiatría del futuro tratará psicosomáticamente porque ya hoy sus formas y colores nos resultan francamente morbosos a nadie le extrañará entonces mi indiferencia cuando a la hora de tomar una ducha me escuché mentalmente decir con visible placer vindicativo now shut up you distastful at the cuncus mientras me enjabonaba la admonición se repitió rítmicamente y sin el menor análisis consciente de mi parte casi como formando parte de la espuma del baño solo al final entre el agua colonial y la ropa interior me interesé en mí mismo y de ahí en adve cuncus a quien había ordenado callar con tanta insistencia a lo largo de media hora me quedó una buena noche de insomnio para interrogarme sobre esa leve manifestación neurótica ese brote inofensivo pero insistente que continuaba como una resistencia al sueño empecé a preguntarme dónde podía estar hablando y hablando ese adve cuncus para que algo en mí que lo escuchaba le exigiese perentoriamente y en inglés que se callara deseché la hipótesis fantástica demasiado fácil no había nada ni nadie llamado adve cuncus dotado de facilidad locutiva y fastidiosa que se trataba de un nombre propio no lo dudé en ningún momento hay veces en que uno hasta ve la mayúscula de ciertos sonidos compuestos me sé bastante dotado para la invención de palabras que parecen desprovistas de sentido o que lo están hasta que yo lo infundo a mi manera pero no creo haber suscitado jamás un nombre tan desagradable tan grotesco y tan rechazable como el de adve cuncus nombre de demonio inferior de triste adlátere uno de los tantos que invocan los grimorios nombre desagradable como su dueño distasfud adve cuncus pero quedarse en el mero sentimiento no llevaba a ninguna parte tampoco es verdad el análisis analógico los ecos mnemónicos todos los recursos asociativos terminé por aceptar que adve cuncus no se vinculaba con ningún elemento consciente el neurótico parecía precisamente estar en que la frase exigía silencio a algo a alguien que era un perfecto vacío cuántas veces un nombre asomado desde una distracción cualquiera termina por suscitar una imagen animal o humana esta vez no era necesario que adpe cuncus se callara pero que no se callaría jamás porque jamás había hablado o gritado cómo luchar contra esa concreción de vacío me dormí un poco como él hueco y ausente amor 77 y después de hacer todo lo que hacen se levantan se bañan se entalgan se perfuman se peinan se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son novedades en los servicios públicos personas dignas de crédito han hecho notar que el autor de estas informaciones conoce de una manera casi enfermiza el sistema de transportes subterráneos de la ciudad de París y que su tendencia a volver sobre el tema revela tras fondos por lo menos inquietantes sin embargo cómo callar las noticias sobre el restaurante que circula en el metro y que provoca comentarios contradictorios en los medios más diversos ninguna publicidad desaforada lo ha dado a conocer a la posible clientela las autoridades guardan un silencio acaso incómodo y sólo la lenta marcha de aceite de la Vox Populi se abre paso a tantos metros de profundidad no es posible que una innovación semejante se limite al perímetro privilegiado de una urbe que todo lo cree permitido es justo e incluso necesario que México Suecia Uganda y la Argentina se enteren inter alia de una experiencia que va mucho más allá de la gastronomía la idea debió de partir de Maxims puesto que a este templo del Morfe le ha sido dada la concesión del coche restaurante inaugurado poco menos que en silencio a mediados del año en curso la decoración y el equipo parecen haber repetido sin imaginación especial la atmósfera de cualquier restaurante ferroviario salvo que en este se come infinitamente mejor aunque a un precio también infinitamente detalles que bastan para seleccionar de por sí a la clientela no faltan quienes se preguntan perplejos la razón de promover una empresa a tal punto refinada en el contexto de un medio de transporte más bien grasa como el metro otros otros entre los cuales se cuenta este autor guardan el silencio deploratorio que merece tal pregunta puesto que en ella está contenida obviamente la respuesta en estas cimas de la civilización occidental poco puede interesar ya el paso monótono de un Rolls Royce a un restaurante de lujo entre galones y reverencias mientras que es fácil imaginar la delicia estremecedora que representa descender las sucias escaleras del metro para colocar el billete en la ranura del mecanismo que permitirá el acceso a andenes invadidos por el número el sudor y el agobio de las multitudes que salen de fábricas oficinas para volver a sus casas y esperar entre boinas gorras y tapaditos de calidad dudosa el arribo del tren donde aparezca un vagón que los viajeros vulgares solo podrán contemplar en el previo instante de su detención el deleite por lo demás va mucho más lejos que esta primera e insólita experiencia como se explicará enseguida la idea motora de tan brillante iniciativa tiene antecedentes a lo largo de la historia desde las expediciones de mesalina a la suburra hasta los hipócritas paseos de harún al rashid por las callejuelas de bagdad sin hablar del gusto innato en toda auténtica aristocracia por los contactos clandestinos con la peor ralea y la canción norteamericana let's go slumming obligada por su condición a circular en automóviles privados aviones y trenes de lujo la gran burguesía parisiense descubre por fin algo que hasta ahora consistía sobre todo en escaleras que se pierden en la profundidad y que solo se emprenden en raras ocasiones y con marcada repugnancia en una época en que los obreros franceses tienden a renunciar a las reivindicaciones que tanta fama les han dado en la historia de nuestro siglo con tal de cerrar las manos sobre el volante del auto propio y remacharse a la pantalla de un televisor en sus escasas horas libres quien puede escandalizarse de que la burguesía adinerada vuelva a la espalda a cosas que amenazan volverse comunes y busque con una ironía que sus intelectuales no dejarán de hacer notar un terreno que proporciona en apariencia la máxima cercanía con el proletariado y que a la vez lo distancia mucho más que el vulgar superficie urbana inútil decir que los concesionarios del restaurante y la propia clientela serían los primeros en rechazar indignados un propósito que de alguna manera podría parecer irónico después de todo basta reunir el dinero necesario para ascender al restaurante y hacerse servir como cualquier cliente y es bien sabido que muchos de los mendigos que duermen en los bancos del metro tienen inmensas fortunas al igual que los gitanos y los dirigentes de izquierda la administración del restaurante comparte desde luego estas rectificaciones pero no por eso ha dejado de tomar las medidas que tácitamente le reclama a su refinada clientela puesto que el dinero no es el único santo y seña en un lugar basado en la decencia los buenos modales y el uso imprescindible de desodorantes incluso podemos afirmar que esa obligada selección constituyó el problema esencial de los encargados del restaurante y que no fue sencillo encontrar una solución a la vez natural y estricta ya se sabe que los andenes del metro son comunes a todos y que entre los vagones de segunda y el de primera no existe discriminación importante al punto que los inspectores suelen descuidar sus verificaciones y en las horas de afluencia el vagón de primera se llena sin que nadie piense en discutir si los pasajeros tienen o no derecho a llenarlo por consiguiente encauzar a los clientes del restaurante de manera de permitirles un fácil acceso presenta dificultades que hasta ahora parecen haber superado aunque los responsables no disimulan casi nunca la inquietud que los invade en el momento en el que el tren se detiene en cada estación el método en líneas generales consiste en mantener las puertas cerradas mientras el público asciende y desciende de los coches comunes y abrirlas cuando solo faltan algunos segundos para la partida a tal efecto el tren restaurante está provisto de un anuncio sonoro especial que indica el momento de abrir las puertas para la entrada o salida de los comensales esta operación debe realizarse sin obstrucciones de ninguna especie razón por la cual los guardias del restaurante actúan sincronizadamente con los de la estación formando en escasos instantes una doble fila que encuadra a los clientes e impide al mismo tiempo que alguna venedizo un turista inocente o un malvado provocador político logre inmiscuirse en el salón restaurant como es natural gracias a la publicidad privada del establecimiento los clientes están informados que deberán esperar al tren en un sector preciso del andén sector que cambia cada 15 días para despistar a los pasajeros ordinarios y que tiene como clave secreta uno de los carteles de propaganda de quesos detergentes o aguas minerales fijados en las paradas del andén aunque el sistema resulta costoso la administración ha preferido informar sobre estos cambios por medio de un boletín confidencial en vez de colocar una flecha u otra indicación precisa en el lugar necesario puesto que muchos jóvenes desocupados o los vagabundos que se sirven del metro como de un hotel no tardarían en concentrarse allí aunque solo fuera para admirar de cerca la brillante escenografía del coche al restaurante sin duda despertaría sus más bajos apetitos el boletín informativo contiene otras indicaciones igualmente necesarias para la clientela en efecto es preciso que ésta conozca la línea por la cual circulará el restaurante en las horas del almuerzo y de la cena y que esa línea cambie cotidianamente a fin de multiplicar las experiencias agradables de los comensales existe así un calendario preciso que acompaña la indicación de las especialidades del cocinero en jefe que se propondrán en cada quincena y aunque el cambio diario de línea multiplica las dificultades de la administración en materia de embarco y desembarco evita que la atención de los pasajeros comunes se concentre acaso peligrosamente en los dos periodos gastronómicos de la jornada nadie que no haya recibido el boletín puede saber si el restaurante recorrerá las estaciones que van de la Mayri de Montreux a la Porte de Cebrés o si lo hará en la línea que une el Chatieu de Vincennes a la Porte de Naultine al placer que significa para la clientela visitar diversos tramos de la red del metro y apreciar las diferencias no siempre inexistentes entre las estaciones se suma un importante elemento de seguridad frente a las imprevisibles reacciones que podría provocar una reiteración diaria del coche restaurante en estaciones donde se da una reiteración parecida de pasajeros quienes han comido a lo largo de cualquiera de los itinerarios coinciden en afirmar que al placer de una mesa refinada se suma una agradable y a veces útil experiencia sociológica instalados de maneras de gozar de una vista directa sobre las ventanillas que dan al andén los clientes tienen oportunidad de presenciar en múltiples formas densidades y ritmos el espectáculo de un pueblo laborioso que se encamina a sus ocupaciones o que al término de la jornada se prepara a un bien merecido descanso muchas veces durmiéndose de pie y por adelantado en los andenes para favorecer la espontaneidad de estas observaciones los boletines de la administración recomiendan a la clientela no concentrar excesivamente la mirada en los andenes pues es preferible que solo lo hagan entre bocado y bocado o en los intervalos de sus conversaciones es evidente que un exceso de curiosidad científica podría ocasionar alguna reacción intempestiva y desde luego injusta por parte de personas poco versadas culturalmente para comprender la envidiable latitud mental que poseen las democracias modernas conviene evitar particularmente un examen ocular prolongado cuando en el andén predominan grupos de obreros o estudiantes la observación puede hacerse sin riesgos en el caso de personas que por su edad o su vestimenta muestran un mayor grado de relación posible con los comensales e incluso llegan a saludarlos y a mostrar que su presencia en el tren es un motivo de orgullo nacional o un síntoma positivo de progreso en las últimas semanas en que el conocimiento público de este nuevo servicio ha llegado a casi todos los sectores urbanos se advierte un mayor despliegue de fuerzas policiales en las estaciones visitadas por el coche al restaurante lo cual prueba el interés de los organismos oficiales por el mantenimiento de tan interesante innovación la policía se muestra particularmente activa en el momento del desembarco de los comensales sobre todo si se trata de personas aisladas o de parejas en ese caso una vez franqueada la doble línea de orientación trazada por los empleados ferroviarios y del restaurante un número variable de policías armados acompaña gentilmente a los clientes hasta la salida del metro donde generalmente los espera su automóvil puesto que la clientela tiene buen cuidado de organizar en detalle sus agradables excursiones gastronómicas estas precauciones se explican sobradamente en tiempos en que la violencia más irresponsable e injustificada convierte en una jungla el metro de Nueva York y a veces el de París la prudente previsión de la autoridad merece todos los elogios no solo de los clientes del restaurante sino de los pasajeros en general que sin duda agradecerán no verse arrastrados por turbias maniobras de provocadores o de enfermos mentales casi siempre socialistas o comunistas cuando no anarquistas y la lista sigue y es más larga que esperanza de pobre burla burlando ya van seis delante más allá de los 50 años empezamos a morirnos poco a poco en otras muertes los grandes magos los chamanes de la juventud parten sucesivamente a veces ya no pensábamos tanto en ellos habían quedado atrás en la historia otras voces otros cuartos nos reclamaban de alguna manera estaban siempre allí pero con los cuadros que ya no se miran como al principio los poemas que solo perfuman vagamente la memoria entonces cada cual tendrá sus sombras queridas sus grandes intercesores llega el día en que el primero de ellos invade horriblemente los diarios y la radio tal vez tardaremos en darnos cuenta de que también nuestra muerte ha empezado ese día yo si lo supe la noche en que en mitad de una cena alguien aludió indiferente a una noticia de la televisión en Milly Lafer acababa de morir Xiang Cactau un pedazo de mí también caía muerto sobre los manteles entre las frases convencionales los otros han ido siguiendo siempre del mismo modo la radio o los diarios Pablo Picasso Stravinsky y anoche mientras yo tosía en un hospital de La Habana anoche en una voz de amigo que me traía hasta la cama el rumor del mundo de afuera Charles Chaplin saldré de este hospital saldré curado eso seguro pero por sexta vez un poco menos vivo diálogo de ruptura para leer a dos voces imposiblemente por supuesto no es tanto que ya no sepas si sobre todo eso no encontrar pero acaso lo hemos buscado desde el día en que tal vez no y sin embargo cada mañana que puro engaño llega el momento en que uno se mira como quien sabe yo todavía no basta con quererlo si además no hay la prueba de ves de nada vale esa seguridad que cierto ahora cada uno exige una evidencia frente a como si besarte fuera a firmar un descargo como si mirarse debajo de la ropa ya no esperas a piel que no es lo peor pienso a veces hay lo otro las palabras cuando o el silencio que entonces valía como sabíamos abrir la ventana apenas y esa manera de dar vuelta la almohada buscando como un lenguaje de perfumes húmedos que gritabas y gritabas mientras yo caíamos en una misma enceguecida avalancho hasta yo esperaba escuchar eso que siempre y jugar a dormirse entre nudos de sábanas y a veces si habremos insultado entre caricias el despertador que pero era dulce levantarse y competir por la y el primero empapado dueño de la toalla seca el café y las tostadas la lista de las compras y eso todo sigue lo mismo se diría que exactamente igual solo que en vez como querer contar un sueño que después de pasar el lápiz sobre una silueta repetir de memoria algo tan sabiendo al mismo tiempo como o si pero esperando casi un encuentro con un poco más de mermelada y de gracias lo tengo cazador de crepúsculos si yo fuera cineasta me dedicaría a cazar crepúsculos todo lo tengo estudiado menos el capital necesario para el safari porque un crepúsculo no se deja cazar así no más quiero decir que a veces empieza poquita cosa y justo cuando se lo abandona le salen todas las plumas o inversamente es un despilfarro cromático y de golpe se nos queda como un loro enjabonado y en los dos casos se supone una cámara con buena película de color gastos de viaje y pernoctaciones previas vigilancia del cielo y elección del horizonte más propicio cosas nada baratas y de todas maneras creo que si fuera cineasta me las arreglaría para cazar crepúsculos en realidad un solo crepúsculo pero para llegar al crepúsculo definitivo tendría que filmar 40 o 50 porque si fuera cineasta tendría las mismas exigencias que con la palabra las mujeres o la geopolítica no es así y me consuela imaginando el crepúsculo ya cazado durmiendo en su larguísima espiral enlatada mi plan no solamente la casa sino la restitución del crepúsculo a mis semejantes que poco saben de ellos quiero decir la gente de la ciudad que ve ponerse el sol si lo ve detrás del edificio de los departamentos de enfrente o en un subhorizonte de antenas de televisión y faroles del umbrado la película sería muda o con una banda sonora que registrara solamente los sonidos contemporáneos del crepúsculo filmado probablemente algún ladrido de perro o zumbidos de moscardones con suerte una campanita de oveja o un golpe de ola si el crepúsculo fuera marino por experiencia y reloj pulsera sé que un buen crepúsculo no va más allá de 20 minutos entre el clímax y el anticlimax dos cosas que eliminaría para dejar tan solo su lento juego interno su calidoscopio de imperceptibles mutaciones se tendría una película de esas que llaman documentales y que se pasan antes de Brigitte Bardot mientras la gente se va acomodando y mira la pantalla como si todavía estuviera en el ómnibus o en el subte mi película tendría una leyenda impresa acaso una voz en off dentro de estas líneas lo que va a verse es el crepúsculo del 7 de junio de 1976 filmado en X con película M y con cámara fija sin interrupción durante seta minutos el público queda informado de que fuera del crepúsculo no sucede absolutamente nada por lo cual se le aconseja proceder como si estuviera en su casa y hacer lo que se le dé la santa gana por ejemplo mirar el crepúsculo darle la espalda hablar con los demás pasearse lamentamos no poder sugerirle que fume cosa siempre tan hermosa a la hora del crepúsculo pero las condiciones medievales de las salas cinematográficas requieren como se sabe la prohibición de este excelente hábito en cambio no está vedado tomarse un buen trago del frasquito de bolsillo que el distribuidor de la película vende en el follo imposible predecir el destino de mi película la gente va al cine para olvidarse de sí misma y un crepúsculo tiene precisamente lo contrario es la hora en que acaso nos vemos un poco más al desnudo a mí en todo caso me pasa y es penoso y útil tal vez que otros también aprovechen nunca se sabe maneras de estar preso ha sido cosa de empezar y ya primera línea que leo de este texto y me rompo la cara contra todo porque no puedo aceptar que Gago esté enamorado de Lil de hecho solo lo he sabido varias líneas más adelante pero aquí el tiempo es otro vos por ejemplo que empezás a leer esta página te enterás de que yo no estoy de acuerdo y conoces así por adelantado que Gago se ha enamorado de Lil pero las cosas no son así vos no estabas todavía aquí y el texto tampoco cuando Gago era ya mi amante tampoco yo estoy aquí puesto que eso no es el tema del texto por ahora y yo no tengo nada que ver con lo que ocurrirá cuando Gago vaya al cine en libertad para ver una película de Bergman y entre dos flashes de publicidad barata descubra las piernas de Lil junto a las suyas y exactamente como lo describe Stendhal empiece una fulcurante cristalización Stendhal piensa que es progresiva pero Gago en otros términos rechazo este texto donde alguien escribe que yo rechazo este texto me siento atrapado vegado traicionado porque ni siquiera soy yo quien lo dice sino que alguien me manipula y me regula y me coagula yo diría que me toma el pelo como de yapa bien claro está escrito yo diría que me toma el pelo como de yapa también te lo toma vos que empezás a leer esta página así está escrito más arriba y por si fuera poco a Lil que ignora no solo que Gago es mi amante sino que Gago no entiende nada de mujeres aunque en el cine libertad etc etc como voy a aceptar que a la salida ya estén hablando de Bergman y de Liv Ullman los dos han leído las memorias de Liv y claro tema para whisky y gran fraternización estético libidinosa el drama de la actriz madre que quiere ser madre sin dejar de ser actriz con atrás Bergman la más de las veces gran hijo de puta en el plano paternal y marital todo eso alcanza hasta las 8 y cuarto cuando Lil dice me voy a casa mamá está un poco enferma Gago yo la llevo tengo el coche estacionado en Plaza Lavalle y Lil de acuerdo usted me hizo beber demasiado Gago permítame Lil pero si la firmeza tibia del antebrazo desnudo dice así dos adjetivos dos sustantivos tal cual y yo tengo que aceptar que suban al for que entre otras cualidades tiene la de ser mío que Gago lleve a Lil hasta San Isidro gastándome la nafta con lo que cuesta que Lil le presenta a la madre artrítica pero erudita en Francis Bacon de nuevo whisky y me da pena que ahora tenga que hacer todo ese camino de vuelta hasta el centro Lil oh gracias Gago de sobra se ve que de ninguna manera puedo estar de acuerdo con cosas que pretenden modificar la realidad profunda persisto en creer que Gago no fue al cine ni conoció a Lil aunque el texto procure convencerme y por lo tanto desesperarme tengo que aceptar un texto porque simplemente dice que tengo que aceptar un texto puedo en cambio inclinarme ante lo que una parte de mí mismo considera de una pérfida ambigüedad porque a lo mejor sí a lo mejor el cine pero por lo menos las frases siguientes llevan a Gago al centro donde deja el auto mal estacionado como siempre sube a mi departamento sabiendo que lo espero al final de este párrafo ya demasiado largo como toda espera de Gago y después de bañarse y ponerse la bata naranja que le regalé para su cumpleaños viene a recostarse en el diván donde estoy leyendo con alivio y amor que Gago viene a recostarse en el diván donde estoy leyendo con alivio y amor perfumado e insidioso es el Chivas Regal y el tabaco rubio de la medianoche su pelo rizado donde hundo suavemente la mano para suscitar es el primer quejido soñoliento sin Lil ni Bergman qué delicia leerlo exactamente así sin Lil ni Bergman hasta ese momento en que muy despacio empezaré a aflojar el cinturón de la bata naranja mi mano bajará por el pecho liso y tibio de Gago andará en la espesura de su vientre buscando el primer espasmo enlazados ya derivaremos hacia el dormitorio y caeremos juntos en la cama buscaré su garganta donde tan dulcemente me gusta mordisquearlo y él murmurará un momento murmurará espera un momento que tengo que telefonear Alil of course llegué muy bien gracias silencio entonces nos vemos mañana a las once silencio a las once y media de acuerdo claro almorzar silencio dije tontita silencio porque de usted no sé pero es como si nos conociéramos hace mucho silencio sos un tesoro y yo que me pongo de nuevo la bata y vuelvo al living y al chivas regal por lo menos me queda eso el texto dice que por lo menos me queda eso que me pongo de nuevo la bata y vuelvo al living y al chivas regal mientras gago le sigue telefoneando a Alil inútil releerlo para estar seguro lo dice así que me vuelvo al living y al chivas regal mientras gago le sigue telefoneando a Alil la dirección de la mirada a John Barth en vagamente Ilion acaso en campiñas toscanas al término de Welfof y Jibelinos y por qué no en tierras de daneses o en esa región de Brabante mojada por tantas sangres escenario móvil como la luz que corre sobre la batalla entre dos nubes negras desnudando y cubriendo regimientos y retaguardias encuentros cara a cara con puñales o alabardas visión anamórfica sólo dada al que acepte el delirio y busque en el perfil de la jornada su ángulo más agudo su coágulo entre humos y desvanes y oriflamas una batalla entonces el derroche usual rebasa sentidos y venideras crónicas cuántos vieron al héroe en su hora más alta rodeado de enemigos carmesís máquina eficaz del aedo o del bardo lentamente elegir y narrar también el que escucha o el que lee sólo intentando la desmultiplicación del vértigo entonces acaso sí como el que desgaja de la multitud ese rostro que cifrará su vida la opción de Charlotte Corday ante el cuerpo desnudo de Marats un pecho un vientre una garganta así ahora desde hogueras y contraórdenes en el torbellino de gonfalones huyentes o de infantes saqueos concentrando el avance contra el fondo obsesionante de las murallas aún invictas el ojo ruleta clavando la bola en la cifra que hundirá 35 esperanzas en la nada para exaltar una sola suerte roja o negra inscrito en un escenario instantáneo el héroe en cámara lenta retira la espada de un cuerpo todavía sostenido por el aire mirándolo desdeñoso en su descenso ensangrentado cubriéndose frente a los que lo envisten el escudo les tira a la cara una metralla de luz donde la vibración de la mano hace temblar las imágenes del bronce lo atacarán es seguro pero no podrán dejar de ver lo que él les muestra en un desafío último deslumbrados el escudo espejo ustorio los abraza en una hoguera de imágenes exasperadas por el reflejo del crepúsculo y los incendios apenas se alcanzan a separar los relieves del bronce y los efímeros fantasmas de la batalla la masa dorada buscó representarse el propio herrero en su fragua batiendo el metal y complaciéndose en el juego concéntrico de forjar un escudo que alza su combado párpado para mostrar entre tantas figuras lo está mostrando ahora quienes mueren o matan en la absurda contradicción de la batalla el cuerpo desnudo del héroe en un claro de selva abrazado a una mujer que le hunde la mano en el pelo como quien acaricia o rechaza yuxtapuestos los cuerpos en la brega que la escena envuelve con una lenta respiración de frondas un ciervo entre dos árboles un pájaro temblando sobre las cabezas la línea de fuerza parecería concentrarse en el espejo que guarda la otra mano de la mujer en el que sus ojos acaso no queriendo ver a quien así la desflora entre fresnos y helecho van a buscar desesperado la imagen que un ligero movimiento orienta y precisa arrodillado junto a un manantial el adolescente se ha quitado el casco y sus rizos sombríos que caen sobre los hombros ya ha bebido y tiene los labios húmedos gotas de un bozo de agua la lanza yace al lado descansando de una larga marcha nuevo narciso el adolescente se mira en la temblorosa claridad a sus pies pero se diría que solo alcanza a ver su memoria enamorada la inalcanzable imagen de una mujer perdida en remota contemplación es otra vez ella no ya su cuerpo de leche entrelazado con el que la abre y la penetra sino gracilmente expuesto a la luz de un ventanal de anochecer vuelto casi de perfil hacia una pintura de caballete que el último azul lame con naranja y ámbar se diría que sus ojos solo alcanzan a ver el primer plano de esa pintura en la que el artista se representó a sí mismo secreto y desapegado ni él ni ella miran hacia el fondo del paisaje donde junto a una fuente se entreven cuerpos tendidos el héroe muerto en la batalla bajo el escudo que su mano empuña en un último reto y el adolescente que una flecha en el espacio parece designar multiplicando al infinito la perspectiva que se resuelve en lo lejano por una confusión de hombres en retirada y de estandartes rotos el escudo ya no refleja el sol su lámina apagada que no se diría de bronce contiene la imagen del herrero que termina la descripción de una batalla parece signarla en su punto más intenso con la figura del héroe rodeado de enemigos pasando la espada por el pecho del más próximo y alzando para defenderse su escudo ensangrentado en el que poco se alcanza a ver entre el fuego y la cólera y el vértigo a menos que esa imagen desnuda sea la de la mujer que su cuerpo sea el que se rinde sin esfuerzo a la lenta caricia del adolescente que ha posado su lanza al borde de un manantial 3 Lucas sus errantes canciones de niño la había escuchado en un crepitante disco cuya sufrida baquelita ya no aguantaba el peso de los pickups con diafragma de mica y tremenda púa de acero la voz de Sir Harry Lauder venía como desde muy lejos y era así había entrado en el disco desde las brumas de Escocia y ahora salía al verano encebecedor de la pampa argentina la canción era mecánica y rutinaria una madre despedía a su hijo que se marchaba lejos y Sir Harry era una madre poco sentimental aunque su voz metálica casi todas lo eran después del proceso de grabación destilaba sin embargo una melancolía que ya no entonces el niño Lucas empezaba a frecuentar demasiado veinte años después la radio le trajo un pedazo de la canción en la voz de la gran Ethel Waters la dura irresistible mano del pasado lo empujó a la calle lo metió en la casa Iriberry y esa noche escuchó el disco y creo que lloró por muchas cosas solo en su cuarto y borracho de autocompasión y de grapa catamarqueña que es conocidamente lacrimógena lloró sin saber demasiado por qué lloraba qué oscuro llamado lo requería de esa balada que ahora ahora sí cobraba todo su sentido su cursi hermosura en la misma voz de quien había tomado por asalto a Buenos Aires con su oración de Stormy Brothers la vieja canción volvía a un probable origen sureño rescatada de la trivialidad Music Hall con que la había cantado Sir Harry vaya a saber al final si esa balada era de Escocia o del Mississippi ahora en todo caso se llenaba de negritud desde las primeras palabras Heather Waters despedía a su hijo con una premonitoria visión de desgracia solo rescatable por un regreso a la Perjín rota las alas y todo orgullo bebido el oráculo buscaba agazaparse detrás de algunos If que nada tenían que ver con los de Kipling unos If llenos de convicto cumplimiento If todo eso siempre le quedaba a Jim la llave de la última puerta claro Doctor Freud la araña y todo eso pero la música es una tierra de nadie donde poco importa que Turandot sea frígida o Siegfried ario puro los complejos y los mitos se resuelven en melodía y que solo cuenta una voz murmurando las palabras de la tribu la recurrencia de lo que somos de lo que vamos a ser tan fácil tan bello tan Heather Waters Jazz Bride claro el problema es el sobre que nombre que casa hay que poner en el sobre Jim Lucas sus pudores en los departamentos de ahora ya se sabe el invitado va al baño y los otros siguen hablando de Biafra y de Michel Foucault pero hay algo en el aire como si todo el mundo quisiera olvidarse de que tiene oídos y al mismo tiempo las orejas se orientaran hacia el lugar sagrado que naturalmente en nuestra sociedad encogida está apenas a tres metros del lugar donde se desarrollan estas conversaciones de alto nivel y es seguro que a pesar de los esfuerzos que hará el invitado ausente para no manifestar sus actividades y los de los contartulios para activar el volumen del diálogo en algún momento reverberará uno de esos sordos ruidos que hoy se dejan en las circunstancias menos indicadas o en el mejor de los casos el rasguido patético de un papel higiénico de calidad ordinaria cuando se arranca una hoja del rollo rosa o verde si el invitado que va al baño es Lucas su horror solo puede compararse a la intensidad del cólico que lo ha obligado a encerrarse en el ominoso reducto en ese horror no hay neurosis ni complejos sino la certidumbre de un comportamiento intestinal recurrente es decir que todo empezará lo más lo más bien suave y silencioso pero ya sea al final guardando la misma relación de la pólvora con los perdigones en un cartucho de casa una detonación más bien horrenda hará temblar los cepillos de dientes en sus soportes y agitarse la cortina de plástico de la ducha nada puede hacer Lucas para evitarlo ha probado todos los métodos tales como inclinarse hasta tocar el suelo con la cabeza echarse hacia atrás el punto de los pies rozar la pared de enfrente ponerse de costado e incluso recurso supremo agarrarse las nalgas y separarlas lo más posible para aumentar el diámetro del conducto proceloso van a la multiplicación de silenciadores tales como echarse sobre los muslos todas las toallas al alcance hasta las salidas de baño de los dueños de casa prácticamente siempre al término de lo que hubiera podido ser una agradable transferencia el pedo final prorrumpe tumultuoso cuando le toca a otro ir al baño Lucas tiembla por él pues está seguro que de un segundo a otro resonará el primer a la ley de la ignominia lo asombra un poco que la gente no parezca preocuparse demasiado por cosas así aunque es evidente que no están desatentas a lo que ocurre e incluso lo cubren con choque de cucharitas en las tazas y corrimiento de sillones totalmente inmotivados cuando no sucede nada Lucas es feliz y pide de inmediato otro coñac al punto que termina por traicionarse y todo el mundo se da cuenta de que había estado tenso y angustiado mientras la señora de Broggy cumplimentaba sus urgencias cuan distinto piensa Lucas de la simplicidad de los niños que se acercan a la mejor reunión y anuncian mamá quiero caca que bien aventurado piensa a continuación Lucas el poeta anónimo que compuso aquella cuarteta donde se proclama que no hay placer más exquisito que cagar bien despacito ni placer más delicado que después de haber cagado para remontarse a tales alturas ese señor debía estar exento de todo peligro de ventosidades intempestivas o antepestuosas a menos que el baño de la casa estuviera en el piso de arriba o fuera esa piecita de chapas de zinc separada del rancho por una buena distancia ya instalado en el terreno poético Lucas se acuerda del verso de Dante en el que los condenados avevan dal cul fato trombeta y con esta remisión mental a la más alta cultura se considera un tanto disculpado de meditaciones que poco tienen que ver con lo que está diciendo el doctor Bernstein a propósito de la ley de alquileres Lucas sus estudios sobre la sociedad de consumo como el progreso no conoce límites en España se venden paquetes que contienen 32 cajas de fósforos le hace cerillas cada una de las cuales reproduce vistosamente una pieza de un juego completo de ajedrez velozmente un señor astuto ha lanzado a la venta un juego de ajedrez cuyas 32 piezas pueden servir como tazas de café casi de inmediato el bazar dos mundos ha producido tazas de café que permiten a las señoras más bien blandengues una gran variedad de corpiños lo suficientemente rígidos tras de lo cual Ives CST Lauren acaba de suscitar un corpiño que permite servir dos huevos pasados por agua de una manera sumamente subjetiva lástima que hasta ahora nadie ha encontrado una aplicación diferente a los huevos pasados por agua cosa que desalienta a los que los comemos entre grandes suspiros así se cortan ciertas cadenas de la felicidad que se quedan solamente en cadenas y bien caras dicho sea de paso Lucas sus amigos la mersa es grande y variada pero vaya a saber por qué ahora se le ocurre pensar especialmente en los cedrón y pensar en los cedrón significa una tal cantidad de cosas que no sabe por dónde empezar la única ventaja para Lucas es que no conoce a todos los cedrón sino solamente a tres pero andas a ver si al final es una ventaja tiene entendido que los hermanos se cifran en la modesta suma de seis o nueve en todo caso él conoce a tres y agarrate Catalina que vamos a galopar estos tres cedrón consisten en el músico Tata que en la partida de nacimiento se llama Juan y de paso qué absurdo que estos documentos se llamen partida cuando son todo lo contrario Jorge el cineasta y Alberto el pintor tratarlos por separado ya no es cosa seria pero cuando les da por juntarse y te invitan a comer empanadas entonces son propiamente la muerte entre estómagos que te cuento de la llegada desde la calle se oye una especie de fragor en uno de los pisos altos y si te cruzas con alguno de los vecinos parisenses les ves en la cara esa pálida cadavérica de quien asisten a un fenómeno que sobrepasa todos los parámetros de esa gente estricta y amortiguada ninguna necesidad de averiguar en qué piso están los cedrón porque el ruido te guía por las escaleras hasta una de las puertas que parece menos puerta que las otras y además da la impresión de estar calentada al rojo por lo que pasa adentro al punto que no conviene llamar muy seguido porque se te carbonizan los nudillos claro que en general la puerta está entornada ya que los cedrón entran y salen todo el tiempo y además para qué se va a cerrar una puerta cuando permite una ventilación tan buena con la escalera lo que pasa al entrar vuelve imposible toda descripción coherente porque apenas se franquea el umbral hay una nena que te sujeta por las rodillas y te llena la gabardina de saliva y al mismo tiempo un pibe que estaba subido a la biblioteca del saguá se te tira el pescuezo como un kamikaze de modo que si tuviese la peregrina idea de allegarte con una botella de tintacho el instantáneo resultado es un vistoso charco en la alfombra esto naturalmente no preocupa a nadie porque en ese mismo momento aparecen desde diferentes habitaciones las mujeres de los cedrón y mientras una de ellas te desenreda a las nenes de encima las otras absorben el mal logrado borgoña con unos trapos que datan probablemente del tiempo de las cruzadas ya todo esto Jorge te ha contado en detalle dos o tres novelas que tiene la intención de llevar a la pantalla Alberto contiene a otros dos chicos armados de arco y flechas y los que es peor dotados de singular puntería y el tata viene de la cocina con un delantal que conoció el blanco en sus orígenes y que lo envuelve majestuosamente de los sobacos para abajo dándole una sorprendente semejanza con marco a antonio o cualquiera de los tipos que vegetan en el lubre o trabajan de estatuas en los parques la gran noticia proclamada simultáneamente por 10 o 12 voces es que hay empanadas en cuya confección intervienen la mujer del tata y el tata himself pero cuya resta ha sido considerablemente mejorada por Alberto quien opina que dejarlos al tata y a su mujer solos en la cocina solo puede conducir a la peor de las catástrofes en cuanto a Jorge que no por nada rehúsa quedarse atrás en lo que venga ya ha producido generosas cantidades de vino y todo el mundo una vez resuelto estos preliminares tumultuosos se instala en la cama en el suelo o donde no hay un nene llorando o haciendo pis que viene a hacer lo mismo desde estas alturas una noche con los cedrón y sus abnegadas señoras pongo lo de abnegadas porque si yo fuera mujer y además mujer de uno de los cedrón hace rato que el cuchillo del pan habría puesto voluntario remate a mi sufrimiento pero ellas no solamente no sufren sino que son todavía peores que los cedrón cosa que me regocija porque es bueno que alguien les remache el clavo de cuando en cuando y ellas creo que se lo remachan todo el tiempo una noche con los cedrón es una especie de resumen sudamericano que explica y justifica la estupefacta admiración con que los europeos asisten a su música a su literatura a su pintura a su cine o teatro ahora que pienso en esto me acuerdo de algo que me contaron los kilapayun que son unos cronopios tan enloquecidos como los cedrón pero todos músicos lo que no se sabe si es mejor o peor durante una gira por Alemania la del este pero creo que da igual a los efectos del caso los kilas decidieron hacer un asado al aire libre y a la chilena pero para sorpresa general descubrieron que en ese país no se puede armar un picnic en el bosque sin permiso de las autoridades el permiso no fue difícil hay que reconocerlo y tan en serio se lo tomaron en la policía que a la hora de encender la fogata y disponer los animalitos en sus respectivos asadores apareció un camión del cuerpo de bomberos el cual el cuerpo se diseminó las asciencias del bosque y se pasó cinco horas cuidando de que el fuego no fuera a propagarse a los venerables abetos wagnerianos y a otros vegetales que abundan en los bosques teutónicos si mi memoria es fiel varios de esos bomberos terminaron morfando como corresponde al prestigio del gremio y ese día hubo una confraternización poco frecuente entre uniformados y civiles es cierto que el uniforme de los bomberos es el menos hijo de puta de todos los uniformes y que el día en que con ayuda de millones de esquilapayún y de cedrones mandemos a la basura todos los uniformes sudamericanos solo se salvarán los de los bomberos e incluso les inventaremos modelos más vistosos para que los muchachos estén contentos mientras sofocan incendios o salvan a pobres chicas ultrajadas que han decidido tirarse al río por falta de mejor cosa a todo esto las empanadas disminuyen con una velocidad digna de quienes se miran con odio feroz porque este siete y el otro solamente cinco y en una de esas se acaba el ir y venir de fuentes y algún desgraciado propone un café como si eso fuera un alimento los que parecen siempre menos interesados son los nenes cuyo número seguirá siendo un enigma para Lucas pues apenas uno desaparece detrás de una cama o en el pasillo otros dos irrumpen de un armario o resbalan por el tronco de un gomero hasta caer sentados en plena fuente de empanadas estos infantes fingen cierto desprecio por tan noble producto argentino sobre texto de que sus respectivas madres ya los han nutrido precavidamente media hora antes pero a juzgar por la forma en que desaparecen las empanadas hay que convencerse de que son un elemento importante en el metabolismo infantil y que si Herodes estuviera ahí esa noche otro gallo nos cantara y Lucas en vez de dos empanadas hubiera podido comerse 17 eso si con los intervalos necesarios para mandarse a bodega un par de litros de vino que como se sabe asienta la proteína por encima por debajo y entre las empanadas hunde un clamor de declaraciones preguntas protestas carcajadas y muestras generales de alegría y cariño que crean una atmósfera frente a la cual un consejo de guerra de los tehuelches o de los mapuches parecería el velorio de un profesor de derecho de la avenida quintana de cuando en cuando se oyen golpes en el techo en el piso y en las dos paredes y casi siempre es el tala locatario del departamento quien informa que se trata solamente de los vecinos razón por la cual no hay que preocuparse en absoluto que ya sea a la una de la mañana no constituye un índice agravante ni mucho menos como tampoco que a las dos y media bajemos de a cuatro la escalera cantando que te abras en las paradas con cafillos milongueros ya ha habido tiempo suficiente para resolver la mayoría de los problemas del planeta nos hemos puesto de acuerdo para jorobar a más de cuatro que se lo merecen y como las libretitas se han llenado de teléfonos y direcciones y citas en café y otros departamentos y mañana los cedrón se van a dispersar porque Alberto se vuelve a Roma el tata sale con su cuarteto para cantar en Poitiers y Jorge raja vaya a saber a dónde pero siempre con el fotómetro en la mano y anda a tajalo no es inútil agregar que Lucas regresa a su casa con la sensación de que arriba de los hombros tiene una especie de zapallo lleno de moscardones Boeing 707 y varios solos superpuestos de Max Roach pero qué le importa la resaca si abajo hay algo calentito que deben ser las empanadas y entre abajo y arriba hay otra cosa que todavía más calentita corazón que repite qué jodidos qué jodidos qué grandes jodidos qué irreemplazables jodidos putas que los parió Lucas sus lustradas 1940 Lucas en el salón de lustrar cerca de Plaza de Mayo me pone pomada negra en el izquierdo y amarilla en el derecho lo que negra aquí y amarilla aquí pero señor aquí pones la negra pibe y basta que tengo que concentrarme en hípicas cosas así no son nunca fáciles parece poco pero es casi como Copérnico o Galileo esas sacudidas a fondo de la higuera que dejan a todo el mundo mirando pa'l techo esta vez por ejemplo hay el vivo de turno que desde el fondo del salón le dice al de al lado que los maricones ya no saben qué inventar che entonces Lucas extrae de la posible fija la cuarta yo que hay paladino y casi dulcemente lo consulta el lustrador la patada en el culo te parece que se la encajo con el amarillo o con el negro el lustrador ya no sabe a qué zapato encomendarse ha terminado con el negro y no se decide realmente no se decide a empezar con el otro amarillo reflexiona Lucas en voz alta y eso al mismo tiempo es una orden mejor con el amarillo que es un color dinámico y entrador y vos que estás esperando si señor enseguida el del fondo ha empezado a levantarse para venir a investigar eso de la patada pero el diputado Polijatti que no por nada es presidente del club hace oír su fogueado elocución señores no hagan ola que ya bastante tenemos con las isobaras es increíble lo que uno suda en esta urbe el incidente es nimio y sobre gustos no hay nada escrito aparte de que tengan en cuenta que la seccional está ahí enfrente y las canas andan hiper histéricos esta semana después de la última estudiantina o juvenilia como decimos los que ya hemos dejado atrás las borrascas de la primera etapa de la existencia eso doctor aprueba uno de los olfas del diputado aquí no se permiten las vías de hecho él me insultó dice el del fondo yo me refería a los puntos en general peor todavía dice lucas de todas maneras yo voy a estar ahí en la esquina del próximo cuarto de oro de hora gracia dice el del fondo justo delante de la comi por supuesto dice lucas a ver si encima de puto me vas a tomar por gil señores proclama el diputado poligiatis este episodio ya no pertenece a la historia no hay lugar a duelo por favor no me obliguen a velarme de mis fueros y esas cosas eso doctor dice el olfa con lo cual lucas sale a la calle y los zapatos le brillan cual girasol a la derecha y oscar peterson a la izquierda nadie viene a buscarlo cumplido el cuarto de hora cosa que le produce un no despreciable alivio que festeja en el acto con una cerveza y un cigarrillo morocho cosa de mantener la simetría cromática lucas sus regalos de cumpleaños sería demasiado fácil comprar la torta en la confitería los dos chinos hasta gladys se daría cuenta a pesar de que es un tanto miope y lucas estima que bien vale la pena pasarse el mediodía preparando personalmente un regalo cuya destinataria merece eso y mucho más pero por lo menos eso ya desde la mañana recorre el barrio comprando harina flor de trigo y azúcar de caña luego lee atentamente la receta de la torta cinco estrellas obra cumbre de doña Gertrudis la mamá de todas las buenas mesas y la cocina de su departamento se transforma en poco tiempo en una especie de laboratorio del doctor Mabuz los amigos que pasan a verlo para discutir los pronósticos hípicos no tardan en irse al sentir los primeros síntomas de asfixia pues lucas tamiza cuela revuelve y espolvorea los diversos y delicados ingredientes con una tal pasión que el aire atiende a no prestarse demasiado a sus funciones usuales lucas posee experiencia en la materia y además la torta es para Gladys lo que significa varias capas de hojaldre no es fácil hacer un buen hojaldre entre las cuales se van disponiendo exquisitas confituras escama de almendras de Venezuela coco rallado pero no solamente rallado sino molido hasta la desintegración atómica en un mortero de obsidiana a eso se agrega la decoración exterior modulada en la paleta de Raúl Soldi pero con arabescos considerablemente inspirados por Jackson Pollock salvo en la parte más austera dedicada a la inscripción solamente para ti cuyo relieve casi sobrecogedor lo proporcionan guindas y mandarinas almibaradas y que Lucas compone en Bacberville cuerpo 14 que pone una nota casi solemne en la dedicatoria llevar la torta cinco estrellas en una fuente o un plato le parece a Lucas de una vulgaridad digna de banquete en el jockey club de manera que la instala delicadamente en una bandeja de cartón blanco cuyo tamaño sobrepasa apenas el de la torta a la hora de la fiesta se pone su traje a rayas y transpone el saguán repleto de invitados llevando la bandeja con la torta en la mano derecha hazaña de por sí notable mientras con la izquierda aparta amablemente a maravillados parientes y a más de cuatro colados que ahí no más juran morir como héroes antes de renunciar a la degustación del espléndido regalo por esa razón a espaldas de Lucas se organiza enseguida una especie de cortejo en el que abundan gritos aplausos y borborismos de saliva propiciatoria y la entrada de todos en el salón de recibo no dista demasiado de una versión provincial de Aida comprendiendo la gravedad del instante los padres de Gladys juntan las manos en un gesto más bien conocido pero siempre bien visto y la homenajeada abandona una conversación bruscamente insignificante para adelantarse con todos los dientes en primera fila y los ojos mirando al cielo raso feliz colpado sintiendo que tantas horas de trabajo culminan en algo que se aproxima a la apoteosis Lucas arriesga el gesto final de la gran obra su mano asciende en el ofertorio de la torta la inclina peligrosamente ante la ansiedad pública y la zampa en plena cara de Gladys todo esto toma apenas más tiempo del que tarda Lucas en reconocer la textura del adoquinado de la calle envuelto en tal lluvia de patadas que reíte del diluvio Lucas sus métodos de trabajo como a veces no puede dormir en vez de contar corderitos contesta mentalmente la correspondencia trazada porque su mala conciencia tiene tanto insomnio como él las cartas de cortesía las apasionadas las intelectuales una a una las va contestando a ojos cerrados y con grandes hallazgos de estilo y vistosos desarrollos que lo complacen por su espontaneidad y eficacia lo que naturalmente multiplica el insomnio cuando se duerme toda la correspondencia ha sido puesta al día por la mañana claro está deshecho y para peor tiene que sentarse a escribir todas las cartas pensadas por la noche las cuales cartas le salen mucho peor frías o torpes o idiotas lo que hace que esa noche tampoco podrá dormir debido al exceso de fatiga aparte de que entre tanto le han llegado nuevas cartas de cortesía apasionadas intelectuales y que Lucas en vez de contar corderitos se pone a contestarlas con tal perfección y elegancia que Madame de Sevigny lo hubiera aborrecido minuciosamente Lucas sus discusiones partidarias casi siempre empieza igual notable acuerdo político en montones de cosas y gran confianza recíproca pero en algún momento los militantes no literarios se dirigirán amablemente a los militantes literarios y les plantearán por archienésima vez la cuestión del mensaje del contenido inteligible para el mayor número de lectores o auditores o espectadores pero sobre todo de lectores en esos casos Lucas tiende a callarse puesto que sus libritos hablan vistosamente por él pero como a veces lo agreden más o menos fraternalmente y ya se sabe que no hay peor trompada que la de tu hermano Lucas pone cara de purgante y se esfuerza por decir cosas como las que siguen a saber compañeros la cuestión jamás será planteada por escritores que entiendan y vivan su tarea como las máscaras de proa adelantadas en la carrera de la nave recibiendo todo el viento y la sal de las espumas punto y no será planteada porque ser escritor poeta novelista narrador es decir ficcionante imaginante delirante mito poyético oráculo o llamale equis quiere decir en primerísimo lugar que el lenguaje es un medio como siempre pero este medio es más que medio es como mínimo tres cuartos abreviando dos tomos y un apéndice lo que ustedes le piden al escritor poeta narrador novelista es que renuncie a adelantarse y se instale y nunca traduzca lópez para que su mensaje no rebase las esferas semánticas sintácticas cognoscitivas paramétricas del hombre circundante ejemplo dicho en otras palabras que se abstenga de explorar más allá de lo explorado o que explore explicando lo explorado para que toda exploración se integre a las exploraciones terminadas direles en confianza que ojalá se pudiera frenarse en la carrera a la vez que se avanza esto me salió flor pero hay leyes científicas que niegan la posibilidad de tan contradictorio esfuerzo y hay otra cosa simple y grave no se conocen límites a la imaginación como no sean los del verbo lenguaje e invención son enemigos fraternales y de esa lucha nace la literatura el dialecto encuentra de musa con escriba lo indecible buscando su palabra la palabra negándose a decirlo hasta que le torcemos el pescuezo y el escribo y la musa se concilian en ese rano instante que más tarde llamaremos Vallejo o Mayakovsky sigue un silencio más bien cavernoso ponele dice alguien pero frente a la coyuntura histórica el escritor y el artista que no sean pura torre de marfil tienen el deber o dime bien el deber de proyectar su mensaje en un nivel de máxima recepción aplausos siempre he pensado observa modestamente Lucas que los escritores a que aludís son gran mayoría razón por la cual me sorprende esa obstinación en transformar una gran mayoría en unanimidad carajo ¿a qué le tienen tanto miedo ustedes? ¿y a quién si no a los resentidos y a los desconfiados les pueden molestar las experiencias digamos extremas y por lo tanto difíciles difíciles en primer término para el escritor y sólo después para el público conviene subrayarlo cuando es obvio que sólo unos pocos la llevan adelante ¿no será che que para ciertos niveles todo lo que no es inmediatamente claro es culpablemente oscuro? ¿no habrá una secreta y a veces siniestra necesidad de uniformar la escala de valores para poder sacar la cabeza por encima de la ola? Dios querido cuánta pregunta hay una sola respuesta dice un contartulio y es esta lo claro suele ser difícil de lograr por lo cual lo difícil tiende a ser una estratagema para disimular lo difícil que es ser fácil y seguiremos años y más años Jimé Lucas y volveremos siempre al mismo punto ya que este es un asunto lleno de desengaños débil aprobación porque nadie podrá salvo el poeta y a veces entrar en la palestra de la página en blanco donde todos se juegan el misterio de leyes ignoradas si son leyes de copulas extrañas entre ritmo y sentido de últimas tools en mitad de la estrofa o del relato nunca podremos defendernos porque nada sabemos de este vago saber de esta fatalidad que nos conduce a nadar por debajo de las cosas a trepar a un adverbio que nos abre un compás cien nuevas islas bucaneros de remington o pluma al asalto de verbos moderaciones simples o recibiendo en plena cara el viento de un sustantivo que contiene un águila o sea que para simplificar concluye Lucas tan harto como sus compañeros yo propongo digamos un pacto nada de transacciones brama el de siempre en estos casos un pacto simplemente para ustedes el primum vivere deinde filosofare se vuelca a fondo en el viver histórico lo cual está muy bien y a lo mejor es la única manera de preparar el terreno para el filosofar y el ficcionar y el poetizar del futuro pero yo aspiro a suprimir la divergencia que nos aflige y por eso el pacto consiste en que ustedes y nosotros abandonemos al mismo tiempo nuestras más extremadas conquistas a fin de que el contacto con el prójimo alcance su radio máximo si nosotros renunciamos a la creación verbal en su nivel más vertiginoso y rarefacto ustedes renuncian a la ciencia y a la tecnología en sus formas igualmente vertiginosas y rarefactas por ejemplo las computadoras y los aviones a reacción si nos vedan el avance poético ¿por qué van a usufructuar tan panchos el avance científico? estás completamente peantado dice uno con anteojos por supuesto concede Lucas pero hay que ver lo que me divierto vamos acepten nosotros escribimos más sencillo es un decir porque en realidad no podremos y ustedes suprimen la televisión cosa que tampoco van a poder nosotros vamos a lo directamente comunicable y ustedes dejan de autos y de tractores y agarran la pala para sembrar papas ¿se dan cuenta de lo que sería esa doble vuelta a lo simple a lo que todo el mundo entiende a la comunicación sin intermediarios con la naturaleza? propongo defenestración inmediata previa unanimidad dice un compañero que ha optado por retorcerse de risa voto en contra dice Lucas que ya está manoteando la cerveza que siempre llega a tiempo en esos casos Lucas sus traumatoterapias a Lucas una vez lo operaron de apendicitis y como el cirujano era un roñoso se le infectó la herida la cosa iba muy mal porque además de la supuración en radiante tecnicolor Lucas se sentía más aplastado que pasa de higo en ese momento entran Dora y Celestino y le dicen nos vamos ahora mismo a Londres venite a pasar una semana no puedo dime Lucas resulta que va yo te cambio las compresas dice Dora en el camino compramos agua oxigenada de curita total que se toman el tren y el ferry y Lucas se siente morir porque aunque la herida no le duele en absoluto dado que apenas tiene 3 centímetros de ancho lo mismo él se imagina lo que está pasando debajo del pantalón y el casoncillo cuando al fin llegan al hotel y se admira resulta que no hay ni más ni menos supuración que en la clínica entonces Celestino dice ya ves en cambio aquí vas a tener la pintura de Turner Lauren Olivier y los Steak and Kidney Pies que son la alegría de la vida al otro día después de haber caminado kilómetros Lucas está perfectamente curado Dora le pone todavía dos o tres curitas por puro placer de tirarle de los pelos y desde ese día Lucas considera que ha descubierto la traumatoterapia que como se ve consiste en hacer exactamente lo contrario de lo que mandan Esculapio Hipócrates y el doctor Fleming en numerosas ocasiones Lucas que tiene buen corazón ha puesto en práctica su método con sorprendentes resultados en la familia y amistades por ejemplo cuando su tía Angustias contrajo un resfrío del tamaño natural y se pasaba días y noches estornudando desde una nariz cada vez más parecida a la de un ornitorrinco Lucas se disfrazó de Frankenstein y la esperó detrás de una puerta con una sonrisa cadavérica después de proferir un horripilante al herido la tía Angustias cayó desmayada sobre los almohadones que Lucas había preparado precavidamente y cuando los parientes la sacaron del soponcio la tía estaba demasiado ocupada en contar lo sucedido como para acordarse de estornudar aparte de que durante varias horas ellas y el resto de la familia solo pensaron en correr detrás de Lucas armados de palos y cadenas de bicicleta cuando el doctor Feta hizo la paz y todos se juntaran a comentar los acontecimientos y beberse una cerveza Lucas hizo notar distraídamente que la tía estaba perfectamente curada del refrio a lo cual con la falta de lógica habitual en esos casos la tía le contestó que esa no era una razón para que su sobrino se portara como un hijo de puta cosas así desaniman a Lucas pero de cuando en cuando se aplica a sí mismo o ensaya en los demás su infalible sistema y así cuando Don Crespo anuncia que está con hígado diagnóstico siempre acompañado de una mano sosteniéndose las entrañas y los ojos como la Santa Teresa del Bernini Lucas se las arregla para que su madre se mande el guiso de repollo con salchichas y grasa de chancho que Don Crespo ama casi más que las quinielas y a la altura del tercer plato ya se ve que el enfermo vuelve a interesarse por la vida y sus alegres juegos tras de lo cual Lucas lo invita a festejar con grapa catamarqueña que asienta la grasa cuando la familia se aviva de estas cosas hay conato de linchamiento pero en el fondo empiezan a respetar la traumatoterapia que ellos llaman toterapia o traumatota les da igual Lucas sus sueños a veces les sospecha una estrategia concéntrica de leopardos que se acercaran paulatinamente a un centro a una bestia temblorosa y agazapada la razón del sueño pero se despierta antes de que los leopardos hayan llegado a su presa y solo le queda el olor a selva y a hambre y a uñas con eso apenas tiene que imaginar a la bestia y no es posible comprende que la cacería puede durar muchos otros sueños pero se le escapa el motivo de esa sigilosa dilación de ese acercarse sin término no tiene un propósito el sueño y no es la bestia ese propósito a que responde esconder repetitivamente su posible nombre sexo madre estatura incesto tartamudeo sodomía por qué si el sueño es para eso para mostrarle al fin la bestia pero no entonces el sueño es para que los leopardos continúen su espiral interminable y solamente le dejen un asomo de claro de selva una forma acurrucada un olor estancándose su ineficacia es un castigo acaso un adelanto del infierno nunca llegará a saber si la bestia despedazará a los leopardos se alzará rugiendo las agujas de tejer de la tía que le hizo aquella extraña caricia mientras le lavaba los muslos una tarde en la casa de campo allá por los años 20 Lucas sus hospitales 2 un vértigo una brusca irrealidad es entonces cuando la otra la ignorada la disimulada realidad salta como un sapo en plena cara digamos en plena calle pero que calle una mañana de agosto en Marsella despacio Lucas vamos por parte así no se puede contar nada coherente claro que coherente bueno de acuerdo pero intentemos agarrar el piolín por la punta del ovillo ocurre que a los hospitales se ingresa habitualmente como enfermo pero también se puede llegar en calidad acompañante es lo que te sucedió hace 3 días y más precisamente en la madrugada de anteayer cuando una ambulancia trajo a Sandra y a vos con ella vos con su mano en la tuya vos viéndola en coma y delirando vos con el tiempo justo de meter en un bolsón 4 o 5 cosas todas equivocadas o inútiles vos con lo puesto que es tan poco en agosto en Provenza mantalón y camisa y alpargatas vos resolviendo en una hora lo del hospital y la ambulancia y Sandra negándose y médico con inyección calmante de golpe los amigos de tu pueblito en las colinas ayudando a los camilleros a entrar a Sandra en la ambulancia vagos arreglos para mañana teléfonos buenos deseos a doble puerta blanca cerrándose cápsula obscripta y Sandra en la camilla delirando blandamente y vos a los tumbos parados junto a ella porque la ambulancia tiene que bajar por un sendero de piedras rotas hasta alcanzar la carretera medianoche con Sandra y dos enfermeros y una luz que ya es de hospital tubos y frascos y olor de ambulancia perdida en plena noche en las colinas hasta llegar a la autopista bufar como tomando empuje y largarse a toda carrera con el doble sonido de su bocina ese mismo tantas veces escuchado desde fuera de una ambulancia y siempre con la misma contracción del estómago el mismo rechazo desde luego que conocías el itinerario pero Marsella enorme y el hospital en la periferia dos noches sin dormir no ayudan a entender las curvas y los accesos la ambulancia caja blanca sin ventanillas solamente Sandra y los enfermeros y vos casi dos horas hasta una entrada trámites firmas cama médico interno cheque por la ambulancia propinas todo en una niebla casi agradable un uso por amigo ahora que Sandra duerme y vos también vas a dormir la enfermera te ha traído un sillón extensible algo que de solo verlo preludia los sueños que se tendrán en él ni horizontales ni verticales sueños de trayectoria oblicua de riñones castigados de pies colgando en el aire pero Sandra duerme y entonces todo va bien Lucas fuma otro cigarro y sorprendentemente el sillón le parece casi cómodo y ya estamos en la mañana del taller cuarto 303 con una gran ventana que da sobre lejanas sierras y demasiados cercanos parkings donde obreros de lentos movimientos se desplazan entre tubos y camiones y basuras lo necesario para remontarle el ánimo a Sandra y a Lucas todo va muy bien porque Sandra se despierta aliviada y más lúcida la hace bromas a Lucas y vienen los internos y el profesor y las enfermeras y pasa todo lo que tiene que pasar en un hospital por la mañana la esperanza de salir enseguida para volver a las colinas y al descanso yogur y agua mineral termómetro en el culito presión arterial más papeles para firmar en la administración y es entonces cuando Lucas que ha bajado para firmar esos papeles y se pierde la vuelta y no encuentra los pasillos ni el ascensor tiene como la primera y aún débil sensación de sapo en plena cara no dura nada porque todo está bien Sandra no se ha movido de la cama y le pide que vaya a comprarle cigarrillos buen síntoma y a telefonear a los amigos para que sepan cómo va todo y lo prontísimo que Sandra va a volver con Lucas a las colinas y a la calma y Lucas dice que sí mi amor que cómo no aunque sabe que eso de volver pronto no será nada pronto busca el dinero que por suerte se acordó de traer anota los teléfonos y entonces Sandra le dice que no tienen dentífrico buen síntoma ni toallas porque a los hospitales franceses hay que venir con su toalla y su jabón y a veces con sus cubiertos entonces Lucas hace una lista de compras higiénicas y agrega una camisa de recambio para él y otro slip y para Sandra un camisón y unas sandalias porque a Sandra la sacaron descalza por supuesto para subirla a la ambulancia y quién va a pensar a medianoche en cosas así cuando se llevan dos días sin dormir esta vez Lucas acierta la primera tentativa el camino hacia la salida que no es tan difícil ascensor a la planta baja un pasaje provisional de planchas de conglomerado y piso de tierra están modernizando el hospital y hay que seguir las flechas que marcan las galerías aunque a veces no las marcan o las marcan de dos maneras después un larguísimo pasaje pero este de veras digamos el pasaje titular con infinitas salas y oficinas a cada lado consultorios y radiología camillas con camilleros y enfermos o solamente camilleros o solamente enfermos un codo a la izquierda y otro pasaje con todo lo ya descrito y mucho más una galería angosta que da un crucero y por fin la galería final que lleva a la salida son las 10 de la mañana y Lucas un poco sonámbulo pregunta a la señora de informaciones cómo se consiguen los artículos de la lista y la señora le dice que hay que salir del hospital por la derecha o la izquierda da lo mismo al final se llega a los centros comerciales y claro nada está muy cerca porque el hospital es enorme y funge en un barrio excéntrico calificación que Lucas habría encontrado perfecta si el otro contexto allá en las colinas de manera que ahí va Lucas con sus zapatillas de entrecasa y su camisa arrugada por los dedos de la noche en el sillón del supuesto de reposo se equivoca de rumbo y acaba en otro pabellón del hospital desanda a las calles interiores y al fin da con una puerta de salida hasta ahí todo bien aunque de cuando en cuando un poco el sapo en plena cara pero él se aferra al hilo mental que lo une a Sandra allá arriba en ese pabellón ya invisible y le hace bien pensar que Sandra está un poco mejor que va a traerle un camisón si encuentra identífico y sandalias calle abajo siguiendo al paredón del hospital que ripiosamente hace pensar en el de un cementerio un calor que ha ahuyentado a la gente no hay nadie solo los autos raspándolo al pasar por la calle que es estrecha sin árboles ni sombra la hora cenital tan alabada por el poeta y que aplasta a Lucas un poco desanimado y perdido esperando ver por fin un supermercado o al menos dos o tres boliches pero nada más de medio kilómetro para el fin después de un viraje descubrir que Mamón no ha muerto está haciendo el servicio que ya es algo tienda cerrada y más abajo el supermercado con viejas acanastadas saliendo y entrando y carritos y parking llenos de autos allí Lucas divaga por las diferentes secciones encuentra jabón y dentífrico pero le falla todo lo otro o puede volver a Sandra sin la toalla y el camisón le pregunta a la cajera que le aconseja tomar a la derecha después a la izquierda no es exactamente la izquierda pero casi y la avenida michelet donde hay un gran supermercado con toallas y esas cosas todo suena como en un mal sueño porque Lucas se cae de cansado y hace un calor terrible y no es zona de taxis y cada nueva indicación lo aleja más y más del hospital venceremos se dice Lucas secándose la cara es cierto que todo es un mal sueño Sandra osita pero venceremos verás tendrás la toalla y el camisón y la sandalia puta que los parió dos tres veces se para secarse la cara ese sudor no es natural es algo casi como miedo un absurdo desamparo o al final de una populosa urbe la segunda de Francia es algo como un sapo cayéndole de golpe entre los ojos ya no sabe realmente dónde está está en Marsella pero dónde y ese dónde no es tampoco el lugar donde está todo se da como ridículo y absurdo y mediodía el justo entonces una señora le dice ah el supermercado siga por ahí después da vuelta a la derecha y llega al boulevard en frente está Le Corbusier y enseguida el supermercado claro que sí camisones eso seguro el mío por ejemplo de nada acuérdese primero por ahí y después da vuelta a Lucas le arden las zapatillas del pantalón es un mero grumo sin hablar del slip que parece haberse vuelto subcutáneo primero por ahí y después da vuelta y de golpe la seat radius de golpe y contragolpe está delante de un boulevard arbolado y ahí enfrente el célebre edificio de Le Corbusier que 20 años atrás visitó entre dos etapas de un viaje por el sur solamente que entonces a espaldas del edificio radiante no había ningún supermercado y a espalda de Lucas no había 20 años más nada de eso importa realmente porque el edificio radiante está tan estropeado y poco radiante como la primera vez que lo vio no es lo que importa ahora que está pasando bajo el vientre del inmenso animal de cemento armado para acercarse a los camisones y las toallas no es eso pero de todos modos ocurre ahí justamente en el único lugar que Lucas conoce de esa periferia marsellesa a la que ha llegado sin saber cómo especie de paracaidista lanzado a las 2 de la mañana en un territorio ignoto en un hospital laberinto en un avanzar y avanzar a lo largo de instrucciones y de calles vacías de hombres solo peatón entre automóviles como bólidos indiferentes y ahí bajo el vientre y las patas de concreto de lo único que conoce y reconoce en lo desconocido es ahí que el sapo le cae de veras en plena cara un vértigo una brusca irrealidad y es entonces que la otra la ignorada la disimulada realidad se abre por un segundo como un tajo en el magma que lo circunda Lucas ve duele tiembla huele la verdad estar perdido y sudando lejos de los pilares los apoyos lo conocido lo familiar la casa en las colinas las cosas en la cocina las rutinas deliciosas lejos hasta de Sandra que está tan cerca pero donde porque ahora habrá que preguntar de nuevo para volver jamás encontrará un taxi en esa zona hostil y Sandra no es Sandra es un animalito dolorido en una cama de hospital pero justamente si esa Sandra es Sandra ese sudor y esa angustia son el sudor y la angustia Sandra es eso ahí cerca de la incertidumbre y los vómitos y la realidad última el tajo en la mentira es estar perdido en Marsella con Sandra la enferma y no la felicidad con Sandra en la casa de las colinas claro que esa realidad no durará por suerte claro que Lucas y Sandra saldrán del hospital que Lucas olvidará este momento en que solo y perdido se descubre en lo absurdo de no estar ni solo ni perdido y sin embargo y sin embargo piensa vagamente se siente mejor empieza a burlarse de esas puerilidades en un cuento leído hace siglos la historia de una falsa banda de música en un cine de Buenos Aires debe haber algo de parecido entre el tipo que imaginó ese cuento y él vaya a saber que en todo caso Lucas se encoge de hombros de veras lo hace y termina por encontrar el camisón y las sandalias lástima que no hay alpargatas para él cosa insólita y hasta escandalosa en una ciudad del justo mediodía Lucas sus pianistas larga es la lista como largo el teclado blancas y negras marfil y caoba vida de tonos y semitonos de pedales fuertes y sordinos como el gato sobre el teclado cursi delicia de los años 30 el recuerdo apoya un poco al azar y la música salta de aquí y de allá ayeres remotos y hoy es de esta mañana tan cierto porque Lucas escribe mientras un pianista toca para él desde un disco que rechina y burbujea como si le costara vencer 40 años saltar al aire aún no nacido el día en que grabó Blues in Dears larga es la lista Shelley Roll Morton Wilhelm Bacchons Monique Haas y Arthur Rumbestein Wood Powell y Dino Lipati las desmesuras manos de Alexander Braylovsky las pequeñitas de Clara Hasquiel esa manera de escucharse a sí misma de Margarita Fernández la espléndida irrupción de Fredich Gulka en los hábitos porteños del 40 Walter Jesse King George Arvanitas el ignorado pianista de un bar de Kampala Don Sebastián Piana y sus milongas Mauricio Polini y Marian McPartland entre olvidos no perdonables y razones para cerrar una nomenclatura que acabaría en cansancio Snavel Ingrid Habler las noches de Salomón el bar de Ronnie Scott en Londres donde alguien que volvía al piano estuvo a punto de volcar un vaso de cerveza en el pelo de la mujer de Lucas y ese alguien era Thelonius Thelonius Spare Thelonius Spare Monk a la hora de su muerte si hay tiempo y lucidez Lucas pedirá escuchar dos cosas el último quinteto de Mozart y un cierto solo de piano sobre el tema de I ain got no body si siente que el tiempo no alcanza pedirá solamente el disco de piano larga es la lista pero él ya ha elegido desde el fondo del tiempo Gerald Hines lo acompañará Lucas sus largas marchas todo el mundo sabe que la tierra está separada de los otros astros por una cantidad variable de años luz lo que pocos saben en realidad solamente yo es que Margarita está separada de mí por una cantidad considerable de años caracol al principio pensé que se trataba de años tortuga pero he tenido que abandonar esa unidad de medida demasiado halagadora por poco que camine una tortuga yo hubiera terminado por llegar a Margarita pero en cambio Osvaldo mi caracol preferido no me deja la menor esperanza vaya a saber cuando se inició la marcha que lo fue distanciando imperceptiblemente de mi zapato izquierdo luego que lo hubo orientado con extrema precisión hacia el rumbo que lo llevaría Margarita repleto de lechuga fresca cuidado y atendido amorosamente su primer avance fue promisorio y me dije esperanzadamente que antes de que el pino del patio sobrepasara la altura del tejado los plateados cuernos de Osvaldo entrarían en el campo visual de Margarita para llevarle un mensaje simpático entre tanto desde aquí podía ser feliz imaginando su alegría al verlo llegar la agitación de sus trenzas y sus brazos tal vez los años luz son todos iguales pero no los años caracol y Osvaldo ha cesado de merecer mi confianza no es que se detenga pues me ha sido posible verificar por su huella argentada que prosigue su marcha y que mantiene la buena dirección aunque esto suponga para él subir y bajar incontables paredes o atravesar íntegramente una fábrica de fideos pero más me cuesta a mí comprobar esa meritoria exactitud y dos veces he sido arrestado por guardianes enfurecidos a quienes he tenido que decir las peores mentiras puesto que la verdad me hubiera valido una lluvia de trompadas lo triste es que Margarita sentada en un sillón de terciopelo rosa me espera del otro lado de la ciudad si en vez de Osvaldo yo me hubiera servido de los años luz ya tendríamos nietos pero cuando se ama a largo y dulcemente cuando se quiere llegar al término de unas paulatinas esperanzas es lógico que se elijan los años caracol es tan difícil después de todo decidir cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes de estas opciones no 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 no